Bienvenidos a Semana de Televisión, gracias por acompañarnos, nos encontramos con la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas de actualidad nacional. Senadora, bienvenida a Semana. Gracias. Quisiera iniciar esta entrevista haciendo un balance muy concreto sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, a quien usted respaldó, usted es parte del pacto histórico. Seis meses, casi siete meses después, ¿cómo evalúa hoy la gestión del presidente Petro, senadora Piedad Córdoba? A ver, yo tengo que decir que me siento muy satisfecha, muy contenta, porque fueron muchísimos años esperando un momento como este. Más de 30 años yo llegué al Congreso con Gustavo, en el 91. Yo llegaba de Antioquia y ellos acababan de firmar ese acuerdo de paz con el M-19. Y pues uno esperaría que muchas veces las cosas se dieran muy fácilmente y no ha sido así, no ha sido fácil. Son cambios profundos, son cambios estructurales, estructurantes, porque tienen mucho que ver con la igualdad, tienen mucho que ver con la fraternidad, tienen mucho que ver con algo que ha sido central para él y para muchos de nosotros, que es la vida. En el centro de toda esta discusión está la vida. Y yo pienso que no es fácil, porque son cambios que se tienen que dar. Muchos se apegan al pasado, otros tienen intereses en ese apego, pero muchos otros, como yo, tenemos el interés de un país muy distinto, muy diferente, y yo por eso lo apoyo irrestrictamente. Es más, yo creo que lo que tenemos que hacer, todos los que salimos electos en el pacto histórico, es un gran llamado a la unidad, un gran llamado a rodear al presidente, a ayudarle a acertar, y sobre todo que nosotros votamos por un proyecto, nosotros no votamos por una figura, nosotros votamos por una propuesta y esa propuesta tiene que ver con esos cambios que están tan ligados fundamentalmente a lo que tiene que ser un país de una gran convivencia y una gran confraternidad social. Es obvio que el cambio asusta, mucha gente inclusive queriendo cambiar, le da como miedo lo nuevo. Pero es que aquí lo nuevo no es un computador, no es una procesadora, aquí lo nuevo es como esos derechos fundamentales que están consagrados en la constitución, en la primera parte de la constitución, realmente se vuelven una realidad, realmente pueden aterrizar. Es por ejemplo, el debate que se está dando sobre la salud, es un debate supremamente importante, supremamente interesante, porque todo el mundo se queja de la salud, pero cuando se empiezan a dar esas transformaciones, entonces mucha gente dice, se va a acabar el sistema de salud, van a destrozar el sistema de salud, pues el sistema de salud está destrozado hace rato. Si tú tienes un millón quinientas mil tutelas con relación a que a una persona se le atiende el derecho a la salud, es porque ese derecho no funciona. Entonces, yo creo que el debate que se está dando es un debate muy interesante, que le permite al Congreso no legislar como aisladamente, nosotros tenemos que legislar obedeciendo. A nosotros nos eligieron bajo unos parámetros, unos programas y aquí no se puede simplemente los que tienen mayor capacidad de intervenir, de incidir, es decir, los gremios, muchos sectores poderosos de la economía del país y no todo el mundo. Es decir, yo he venido y lo dije en la reunión del jueves pasado en Palacio pidiendo asambleas ciudadanas, es decir, que el constituyente primario, que la gente pueda participar, que los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, las iglesias que tienen un poder impresionante en el país también puedan participar en esta discusión, cosa que se pueda nutrir un proceso de reforma de la salud donde esté contemplado todo el mundo. Por ejemplo, la reforma política es un tema que ha pasado más desapercibido pero que es fundamental. Igualmente ahora viene la pensional, viene la laboral. Yo me siento muy satisfecha porque todas estas reformas fundamentales entran a la comisión séptima donde yo estoy. Entonces yo creo que es la dinámica propia de un gobierno del cambio, de un gobierno diferente, que obviamente la discusión que se ve hoy refleja lo que fue la elección presidencial. Una elección cerrada donde sectores muy importantes perdieron las elecciones pero que eso no quiere decir que tienen que quedar por fuera de la discusión. Senadora, ¿y qué le cambiaría? Es decir, ¿qué mejoraría de los primeros meses del gobierno Petro? ¿Qué no le ha gustado y qué...? A ver, ¿qué me parece a mí donde hay una falla grande? Y es en el tema de la comunicación. O sea, yo creo que no solamente nosotros mismos como pacto histórico pues tenemos la posibilidad de interlocutar, tenemos la posibilidad de reunirnos, pero la mayoría de la gente muchas veces desinformada por la falta de una estrategia comunicacional, de una batalla comunicacional mucho más poderosa, que la gente se comprometa no solamente con el cambio, sino que se enamore de ese cambio, que se enamore de lo que significa realmente lo que decían en la Revolución Francesa igualdad-fraternidad. Entonces, si la gente está informada, si la gente sabe para dónde vamos, si la gente sabe que votó por un cambio, si sabe que esas reformas son estructurales, son estructurantes, pues la gente tiene la capacidad de empujar. A mí qué me preocupa, a mí qué me interesa. Me interesa no que el parlamentario o que los parlamentarios o las... seamos los más informados, demos los grandes debates. Yo creo que nosotros los del pacto histórico, los debates los tenemos que hacer al interior del pacto, para mandar un mensaje muy claro, muy contundente a la sociedad, a los que votaron por nosotros, a los que no votaron por nosotros. Y en ese orden de ideas, yo le decía al presidente, le dio mucha... le llamó mucho la atención, le dio hasta risa, le dije, encadénese. Entonces me dijo, ¿cómo así que encadénese? Le dije, encadénese. Pero ¿cómo así, Piedadeli? Pues claro, encadénese con el país. Coja un día de la semana, un domingo, un sábado, no sé cuál día sea, y una hora donde todo el mundo escucha al presidente. Donde todo el mundo sepa qué es lo que el presidente está haciendo, qué es lo que el presidente le está proponiendo al país. Porque yo creo que las redes sociales cumplen un papel interesante, pero las redes sociales no son el todo, no llenan todo. Y fuera de eso, las redes sociales en un momento determinado sirven más para distorsionar que para informar. Y yo creo que ahí hay una falencia, ahí hay una debilidad, porque en la medida en que la gente no tiene... Yo a veces me pongo a pensar, toda esa gente que marchó la semana pasada, muchas de ellas sí saben por qué está marchando. O simplemente sale porque escucha a los medios decir a favor o en contra del presidente. Pero yo apostaría que muchas veces ni sabe. Yo tengo una anécdota muy interesante, tal vez fue en la última campaña de Horacio Serpa. Yo creo que yo fui la única boba que me quedé apoyándolo, porque el resto se pisó cuando yo que íbamos a perder. Yo sí me quedé ahí coherentemente. Hicimos una manifestación en Barranca Bermeja. Veníamos de San Andrés y fuimos a Barranquilla y luego a Barranca Bermeja. Una manifestación impresionante. Yo digo que habrían por lo menos unas 20 mil personas. No, yo decía, no, la encuesta es esta, vamos a ganar. Pensaba yo allá arriba en la tarima. Y un amigo que iba con nosotros se bajó de la tarima y se puso a hablar con la gente. La mayoría no tenía cédula. La mayoría no iba a votar. Y de esas 50 mil personas que habían allá, sacamos 500 votos en Barranca Bermeja. Entonces, yo de poco le digo que la gente va porque le dan una gaseosa, porque le dan un pano, porque le dicen que allá va a ir Horacio Serpa y lo querían conocer. Pero es lo que yo digo de las marchas. Muchas veces no se sabe. Y yo sí creo, y en eso hago un llamado al gobierno y a nosotros mismos, de que tenemos que tener una estrategia comunicacional muy contundente. Bien sea para convencer, bien sea para reafirmar, o bien sea para que quienes no están informados sepan de qué estamos hablando. Hay una cosa que yo estudié mercadeo político y opinión pública en la Javeriana. Y hay una cosa y es que cuando se instala una frase, se instala un concepto y de ahí no se sale. Ah, que van a acabar con la salud, entonces de ahí no se sale. Ah, que van a liquidar todas las EPS, entonces de ahí no se sale. Entonces esos preconceptos, ah, no, es que viene el castrochavismo y con eso liquidan cualquier posibilidad real de que la gente tenga elementos con que discernir. Ahora, yo comentaba con unos amigos ayer que uno de los problemas que yo le veo aquí al país, a la gente, es que la gente no tiene conciencia de clase. Y cuando la gente no tiene conciencia de clase, se paraliza, no lucha. Por ejemplo, usted le pregunta a una persona que vende confites aquí abajo. ¿Usted a qué clase pertenece? Ah, yo soy clase media. Dice usted que clase media no tiene nada, porque vive del día a día, vive de lo que le toca. Entonces, como yo soy clase media, tampoco porque tengo todo asegurado. El rico tiene todo asegurado y trabaja para conseguir más o para mantenerse. Pero los sectores, la gran mayoría, la gran masa, el pueblo como tal, no tiene la conciencia de que tiene que luchar por sus derechos, de que tiene que trabajar por ellos. Por eso yo le decía a la gente del pacto el jueves, aquí tenemos que hacer asambleas ciudadanas. ¿Cómo así? Piedadle. Claro, asambleas ciudadanas porque es que la discusión no se agota en el Parlamento. El Parlamento es el vehículo para lograr esas transformaciones, pero la discusión tiene que ser con la gente en la calle. Que las iglesias, que los negros, que los indígenas, que las mujeres, que todo el mundo sepa. Yo tengo una anécdota muy dolorosa en Puerto Lleras de una mujer que se murió de cáncer. Yo estaba en una reunión y ella fue a pedirme ayuda, que le ayudara a comprar una nevera. Bueno, yo la miraba y yo decía, nevera, lo que tiene que esta señora es ir a que la atiendan. Y yo le dije a usted, porque no, es que no, yo no tengo forma, no me atienden, no me mandan sino acetaminofén y entonces no puedo lograr que yo me pueda aliviar. Pues obviamente la señora se murió a los poquitos días, pero uno lo que ve es que la mayoría de la gente no tiene ese acceso a la salud y ese es el debate que tenemos que dar. Senadora, se vio usted recientemente con el presidente Petro en la Casa Nariño, en una reunión de la banca del pacto histórico. ¿Tuvo la oportunidad de comentarle la situación de su hermano Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos? No, 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 para nada, en absoluto. Ese es un tema que se tiene que resolver allá en los Estados Unidos. Yo confío plenamente en la justicia norteamericana. A mí me hubiera gustado muchísimo que esa decisión y esa discusión siguiera en el país, porque este es un país soberano y tiene que tener no solamente soberanía territorial, sino soberanía jurídica. Pero yo en esos asuntos soy muy delicada y yo no puedo aprovechar una reunión para hablar de eso, porque el presidente ya no puede hacer tampoco nada. ¿Y entonces qué habló con él? Hablamos de... ¿En la privada? ¿En la privada? En la privada él fue el que me mandó llamar. Entonces yo fui, nos reunimos ahí en la oficina de él, hablamos muchísimo de política. Yo me siento muy satisfecha, se los confieso plenamente. Yo he sido muy estigmatizada por el hecho de que jamás, jamás he estado de acuerdo con que en América Latina no haya unidad. América Latina tiene que ser una Latinoamérica unida, porque entre otras cosas es de la única manera que nosotros como países, como nación suramericana podemos avanzar, no solamente en discusión de problemas, de debates, sino también en la solución de problemas. Por ejemplo, yo le dije, te felicito Gustavo porque la reunión en el día de hoy con el presidente Maduro sobre acuerdos comerciales nuevos, cómo se van a desenvolver, cómo se van a desarrollar, es muy importante. Yo tengo una audiencia que la cite yo el próximo jueves en Cúcuta, donde vamos a hacer un seguimiento y un análisis de lo que ha implicado la apertura. Yo tengo muchísimo conocimiento porque yo me fui por la trocha y me parecía un espectáculo dantesco la forma y la situación de la gente, cómo se quebraron los empresarios, cómo inclusive la gente viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces yo me sentí muy satisfecha porque yo jamás estuve de acuerdo con la ruptura de esas relaciones. Siempre trabajé por ello, pero a quienes no les interesaba lo que decían era que uno iba a hacer negocios o hacer no sé qué cosas, cuando realmente ese no era el interés. Somos dos naciones que nos divide un río, pero somos un mismo pueblo, somos la patria de Bolívar. Y en ese orden de ideas yo le dije, yo me siento muy contenta porque se regularizan las relaciones, pero lo más importante es que le cambie la vida a la gente en esa región. Hablamos de la reforma a la salud. Yo le dije, a veces yo siento que nos estamos dejando como atrapar por el discurso adverso, es decir, a la defensiva. No, ahí hay que explicar. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, de los fondos privados de pensiones, la gente sabe que el 54% de la plata de las pensiones está por fuera. La gente sabe. Yo le dije, Gustavo, ¿por qué no le han dicho a la gente que como los fondos privados de pensiones llevan la plata a jugar en Wall Street? Entonces allá perdieron 60 billones de pesos. O sea, ¿usted cree que a mí me van a hacer meter la plata en un fondo de pensiones que ni siquiera le explica al país que perdieron 60 billones? Eso es lo que hay que decirle a la gente. A la gente hay que hablarle lo normal, lo ordinario, lo cotidiano. Ahí fue donde yo le dije, encadenes, hermano. Usted tiene que hablarle al país. Senadora, pero usted con la extradición de su hermano, ¿usted se sintió decepcionada de que Petro la haya firmado? ¿Usted cómo sintió esa decisión por parte del presidente? Pues yo pienso que no puede ser una decisión que a uno le agrade, porque nosotros como familia jamás, jamás hemos estado metidos en ese tipo de negocios. Yo he sido una persona y ustedes lo pueden inclusive revisar en el Congreso con una postura muy dura contra el narcotráfico. Yo fui amenazada por Pablo Escobar en Medellín, porque yo hice una campaña en contra de él, porque en ese momento ellos violaban los CAI. O sea, cogieron una práctica, cualquier puesto de policía que se ponía, ellos lo volaban. Entonces yo tengo una actitud siempre en contra de eso, porque además el narcotráfico tiene una deriva que es el paramilitarismo. Y yo hice el primer debate en el Congreso sobre paramilitarismo contra la Casa de Envigado y me quedé sola, sola, sola. Todo el mundo se fue, el partido se fue. Me acuerdo que la única persona que se quedó fue un indígena muy y que era senador del polo. De resto todo el mundo se fue y yo me quedé con toda esa jauría enfrentada hasta las dos de la mañana de la cosa más espantosa. O sea, hay testimonios muy contundentes de cuál ha sido mi postura frente a eso. Entonces son como avatares de la vida. Uno no sabe, además porque es que lo de mi hermano fue un entrampamiento, que es la sistematicidad que ha cogido la DEA en el país. No se les olvide Santrich, el magistrado de la JEP, la esposa del mismo Iván Cepeda, que trataron de entramparla también de la misma manera. Yo espero y espero que se demuestre, como lo hicieron con la hermana de este señor Otoniel, que la dejan libre y el juez, el fiscal, porque yo me di a la tarea de estudiarlo, lo que dice finalmente, esto es un entrampamiento lo que pasó con esta señora. Pero entonces, ¿por qué el presidente Petro firma y habla la extradición? Sí, porque yo creo que aquí hay una cosa que es muy delicada y que tiene que revisarse, que tiene que debatirse, que tiene que discutirse, y es que aquí hay un acuerdo de cooperación. Aquí no hay un acuerdo que se haya firmado que tenga que ver con la extradición, sino a ti te pueden coger mañana, te montan una prueba, te pide Estados Unidos y se va, porque eso fue lo que el gobierno firmó con los Estados Unidos. Y ese gran debate se tiene que hacer, porque eso no puede seguir haciendo, mandar con nacionales porque sí, con cualquier prueba, con cualquier montaje, y se fue. Y yo creo que él obedeció a ese acuerdo. Doctora, pero confiésenos una cosa, es decir, se da el proceso de extradición de su hermano, gana Gustavo Petro, usted había apoyado de frente a Gustavo Petro, su familia también, usted no hubiese en su momento, bueno, hay posibilidad de que Petro al menos no firme o prolongue, o usted automáticamente dijo, sí, Petro va a firmar, porque usted es cercana a Petro y no de ahora. No, pero mire, yo realmente, no sé si por delicadeza, por honradez, yo jamás, y lo puedo decir tranquilamente, ni a Petro ni a nadie, le pedí clemencia. Ni fui a decirle, ¿cómo me vas a hacer esto? Llevamos 30 años de amigos, no. Yo creo que este es un proceso muy desafortunado, que a nosotros como familia nos ha afectado, pero terriblemente, y que infortunadamente, pues se da dentro de unas normas, o dentro de una normatividad que no es la que el país, no solamente necesita, sino que el país requiere realmente un debate muy serio sobre la extradición. Miren ustedes el caso de López Obrador en México, le extraditaron un general, y paró todo y amenazó con cortar relaciones con Estados Unidos, y al general lo tuvieron que devolver. Y él tiene como principio que no extradita absolutamente a nadie. Lo mismo hacía Correa en el Ecuador, lo mismo en Bolivia, y así sucesivamente. Yo creo que ese es un debate tardío que el país tiene que dar, pero vuelvo y le reitero, yo soy política, o sea, mi vida no se acaba con la extradición de mi hermano. Yo tengo la absoluta certeza que él va a poder demostrar su inocencia allá, y que la justicia va a obrar. Y fuera de eso, ¿qué tal que yo hiciera como una pataleta? Ah, sí, lo extraditaron, entonces no le vuelvo a ayudar y me voy a dedicar a atacar. No, es que yo tengo un proyecto de vida, y mi proyecto de vida siempre ha sido ver un país absolutamente distinto. Yo creo que a pesar de todas las dificultades y las adversidades, Petro llegó a ser presidente. Mire, yo he estado secuestrada en Borderline, casi al borde de la muerte por Castaño. No me secuestró cualquier perigo de los palotes. Me exilié, me tuve que exiliar. Mis hijos no crecieron conmigo, mis hijos se tuvieron que quedar. Yo me tuve que devolver porque yo no era capaz de mantener cuatro hijos sola afuera. Yo estuve inhabilitada por 42 años. Gané la pelea a los siete años. He sido, mejor dicho, estigmatizada de todas las formas de viaje y por haber. Cuando tú me decías ahora de las investigaciones, yo que tengo que decirte sobre eso, yo no tengo ninguna investigación. Yo tuve una audiencia en la Corte Suprema porque a mí Federico Gutiérrez me denunció. Por difamación, por el buen nombre. Pero bueno, yo acudí a las audiencias. La primera no tenía como idea de qué estaba pasando. Bueno, de ahí me di cuenta. Se hizo el procedimiento de rigor. Yo tenía que mandar, yo le dije al magistrado, pero magistrado, ¿cómo así? Si es que la que debía haber puesto el denuncio fui yo. Porque es que Federico a mí me acusó de una serie de cosas sobre las cuales no tiene ninguna fundamentación. Y el magistrado le dijo, la senadora no tiene una sola sindicación en este país. Ni una sola, ni una sola investigación. Tengo una investigación preliminar que fue una denuncia penal que me interpuso a mí Roy Barreras por el hecho de pertenecer a las FARC. Y lo más extraño, muchachos, es que se firme el acuerdo de paz. Todo el mundo queda tranquilo y yo quedo clavada con el cuento de pertenecer a las FARC. Entonces, yo pienso que eso hace parte como de todo el trasunto de este proceso político. Senadora, ya hablaremos de este tema de los procesos, pero deteniendo eso un segundo más en el tema de Sobrano, ¿ha podido hablar con él? ¿Cómo se encuentra él? ¿Ha pensado ir a visitarlo próximamente? No, yo no he podido hablar con él, pero mi familia sí ha hablado con él. Está en un... pues lo que me dice su esposa, que además está saliendo de un cáncer. Es que está bien, que está muy optimista, que está con muy buen ánimo, que está en un sitio de reclusión muy... en el norte de Nueva York, en muy buenas condiciones. Con quien sí pudiera hablar es con el abogado. Pero nosotros no fuimos capaces de... pues no... Si yo les contara lo que se volvió esto, una cosa aterradora. Todo el mundo cae como buitres. Yo lo asesoro, yo lo represento, le vale tanto. Pues era una cosa tan... tan... tan absurda, tan... tan grotesca, que uno no sabía ni qué hacer. O sea, por aquí ha desfilado todo el mundo. Unos a pedir plata y otros con muy buena voluntad de decir no se vayan a poner a vender la casa o a tal cosa, tal otra. Pero bueno, lo cierto del caso es que yo hablé con el abogado. Me pareció una persona interesante, importante. Pero no más, hasta ahí. Yo con mi hermano no he hablado, pero mi familia sí ha hablado con él. Senadora, ¿cuál se contempla ir a Estados Unidos? ¿Usted tiene visa? No puedo, no tengo visa. ¿No tiene visa? ¿Desde hace cuánto? Desde hace... cuando yo... cuando a mí me suspende, me inhabilita el procurador, pues yo en esos días tenía que renovar la visa. Y de verdad fue que yo no lo hice. Pues no hice el trámite. Voy a intentarlo, obviamente. No solamente para ir a ver a mi hermano, sino para hacer... para ir a ver a mis nietos que viven allá en Estados Unidos. Sí. Senadora, ¿a usted le dolió que en la pasada campaña presidencial la hayan apartado? Usted nunca dijo nada. Y hoy, casi siete meses después, ¿siente algo por esa decisión de haberse mantenido al margen por orden de Petro? Y le apartó el propio Petro un mensaje de Twitter. Sí, pero yo también tengo que reconocer que la presión que había, pues yo no entiendo, o sea, cuál era la... pues como... la preocupación que había frente a mí, o cuál era la prevención mejor que había frente a mí. Yo cuando hice la adhesión a Gustavo, hice un trabajo de convocar mucha gente, o sea, y yo misma fui sorprendida porque yo aspiraba a que fueran unas cien, unas doscientas personas y llegaron más de mil personas a través de la invitación que yo hice por trinos, llamando a la gente. Y yo creo que eso como que espantó, porque ¿qué pensarían? Aquí vienes a tomarse el pacto histórico y se va a volver la adueña de esto. Yo no tengo ese talante, yo no tengo ese temperamento. A mí me gusta aportar, trabajar, y eso era lo que yo quería hacer, pero se montaron en una campaña ruidosa contra mí, de la cual yo tengo pleno conocimiento, sé quiénes fueron y que el afán y el interés era sacarme. O sea, inventaron unas cosas, desde que yo tenía un montón de investigaciones aquí y en Estados Unidos y no sé cuántas, que yo le podía perjudicar, pero lo más desagradable de eso es que no me lo decían a mí, porque si a mí me lo dicen, yo tengo posibilidad de decir o discutir o debatir, pero yo sí sé que hubo intereses por apartarme de la campaña y ustedes como medios hicieron un trabajo bien hecho, porque todos los días, ¿cómo está Piedad Córdoba en el pacto? ¿Qué Piedad Córdoba? ¿Por qué está ahí? Miren, muchachos, yo jamás, jamás en mi vida he tenido un contrato con el Estado, jamás, ni mi familia ni yo, jamás yo he tenido cargos de esos importantes o que me represente un ministro, jamás. Yo hice una carrera administrativa en Medellín exitosísima, exitosísima. Yo fui catalogada como la mejor funcionaria durante cuatro años seguidos y era la segunda persona de la alcaldía de Medellín cuando la alcaldía de William Jaramillo Gómez. O sea, yo desempeñé cargos con muchísimos éxitos allá, pues de mi trabajo, pues yo soy muy dedicada a eso, pero yo jamás, o sea, a mí nadie me puede decir, a Piedad le abrieron una investigación porque un contrato para construir la carretera o el acueducto o la salud, yo jamás he tenido nada de eso. Entonces se montan como para acabarme, para desprestigiarme, hacerle creer a la gente que yo soy corrupta, corrupta de qué sé yo, nunca me he cogido un peso de nadie. Doctora Córdoba, Roy Barreras habló en su momento de una información en medio de la campaña donde decía que usted pretendía al parecer hacerle un entrampamiento a Gustavo Petro, candidato, a Roy Barreras y a Armando Benedetti. ¿Se acuerda, Roy? Esa fue una información que circuló. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Yo no sé, realmente no sé. La verdad, muchachos, yo no sé. Yo, o sea, entrampamiento yo como a ellos. Pues, como que elementos, como que instrumentos, como que herramientas. Y es que yo tengo por norma, hay cosas en la vida en que yo no, o personas con las que yo no me relaciono, me limito como cordialmente al saludo, al protocolo, pero que no interactúo. Y no interactúo porque muchas veces no comparto su forma de vida o su proceder. A ver, yo no sé por qué harían eso, no sé por qué tendrían tanto interés en apartarme de la campaña. Les cuento que yo, al principio, yo no entendía. No, que por qué mejor no te quedas para ser ministra. ¿Ministra? Si ni siquiera hemos ganado, ¿qué ministra voy a ser? ¿Y qué tal que lo hubiera hecho? Sería ministra de asuntos sin importancia, tal vez. Pero, pero, ministra de que no. Yo les dije, yo no voy a renunciar. Yo ya estoy aquí. Y a mí, yo tengo que decir, es la primera campaña que yo hago tan chévere, suave. Es decir, sabroseada, como dice Francia. ¿Quién quería sacarla de la campaña? ¿Roy Barreras? Pues, no, no, no se trata de mencionar nombres, pero fundamentalmente yo creo que al frente de eso estaban ellos. Pero no sé por qué, porque yo no, realmente ni, nunca he tenido ninguna, es más, jamás le he hecho el reclamo a Roy por haberme denunciado ante la corte, ni a Benedetti, nada. Se habla de que usted en medio de la campaña tuvo una reunión con Benedetti. ¿Qué pasó en ese encuentro con él? No, no, reunión no. Yo creo que como lo normal, las cosas de la campaña, él sí se me acercó y me dijo, negra, tú sabes que yo te quiero mucho, yo hay muchas cosas en las que tengo que reconocer tu apoyo, pero yo no tengo nada que ver en esto, yo a eso, eso ya es pan comido, como se dice. Roy Barreras aseguró que tuvo un gesto humanitario con usted al ir hasta el hospital y al posicionarla como senadora en medio de la calamidad médica que usted tuvo. Sí, él iba a una reunión a Medellín y luego seguía para Cúcuta. En ese interregno de tiempo lo llama mi hija y le dice que se iba a volver muy engorroso el traslado mío a Bogotá para poderme posesionar. Realmente yo estaba en unas condiciones bastante difíciles para movilizarme porque perdí la movilidad de la cintura para abajo en ese momento. Y él en el transcurso de su viaje, de sus reuniones allá, pasó al hospital y me posesionó, cosa que yo tengo que reconocer y agradecer. Sí, hablando ahora del presidente Petro, senadora Piedad Córdoba, muchos recuerdan esa frase que usted le dijo en su momento de semana donde decía que Petro era una mala persona. ¿Hoy sigue pensando lo mismo? No. ¿Qué la hizo cambiar? Primero que todo porque es que yo creo que las posturas de uno, sobre todo cuando tienen que ver con reflexiones de principios, de ética, no son estáticas. Son estáticas en la medida en que los principios no cambian. Por ejemplo, el respeto por el derecho a la vida, el respeto por la otredad, y el respeto por el libre pensamiento. Pero en su momento, yo lo dije, ya yo ni me acuerdo ni por qué. Como una calentura del momento, yo no recuerdo exactamente cómo por qué fue. No, 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 vea, yo le voy a decir lo siguiente, les parecerá muy extraño, pero mi actitud en este momento es de rodear a Gustavo, de rodearlo al máximo, de pedir la unidad, 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 como decía Ho Chi Minh, gran unidad. Y esa unidad tiene que servir porque es que nosotros estamos rodeando a Gustavo, pero estamos rodeando la propuesta, el proyecto, el pensamiento, lo que queremos del país. En la medida en que cada uno de nosotros salga como un loco a disparar, pues eso se debilita, se resquebraja. Y yo soy la primera que doy el paso al frente para decir, hay que rodearlo, hay que apoyarlo. Yo siento que es una situación muy difícil. Uno todos los días en el ojo del huracán, con las críticas, unas infundadas, otras fundadas, pero yo vuelvo y reitero, miren, pónganse a pensar una cosa. Muchos de nosotros en el pacto, de manera, diría yo, irresponsable, salen a dar declaraciones cuando tenemos un escenario propio, que es la discusión interna. Mañana tenemos una reunión y en esa reunión se van a discutir lo que tenemos que hacer, cómo vamos a apalancar este proyecto de salud y qué está siendo tan discutido y tan debatido. Por ejemplo, si la reforma fuera en el gobierno de Uribe, ¿ustedes creen que algún ministro o algún parlamentario alzaría la voz para irse en contra del presidente Uribe? Díganme si sí iría. Nadie, nadie lo haría. Y ahí está la magnanimidad misma de Gustavo, porque realmente él no debería permitir, o no debería no permitir, sino que hay un espacio donde podemos discutir, debatir y salir todos al unísono a rodear realmente los proyectos, las propuestas, no solamente salud, sino todas las demás que son estructurales. ¿Préviamente usted cree que falta madurez en el pacto histórico? Usted en su momento hablaba de unas niñitas en el pacto histórico. De unas niñitas. ¿Falta experiencia? Sí, yo sí creo que falta experiencia porque es gente nueva, pero por ejemplo, Susana Boreal, la que es de Medellín, yo le tengo mucho cariño y yo me he convertido como en tutora de ella, porque ella es primera vez que llega al Congreso, no ha estado ni siquiera en el Consejo, viene de la actividad cultural, y pues es normal que ella diga cómo se hace una proposición. Entonces todo el mundo la lapidó porque dijo, yo no sé cómo se hace una proposición. Entonces, sí, yo creo que es eso. Dentro del pacto somos muy poquitos los que tenemos una larga trayectoria política, legislativa, pero bueno, se va aprendiendo sobre la marcia. ¿Qué es lo importante ahí? Lo importante no es quién sabe más. Las individualidades para brillar se demoran por lo menos 20 años. Uno no brilla porque salga como sale por ahí un influencer a despotricar y a decir cosas dentro del Congreso que no tienen asiento en la realidad. Pero finalmente, los que tenemos esa larga trayectoria tenemos la obligación de ayudar a conducir, de ayudar a orientar, de ayudar a tirar línea. Y lo más interesante es que esa frescura de muchos de ellos, frescura en el sentido de lo nuevo, también da posibilidades de dar otras miradas, otras lecturas frente a lo que esa gente está representando en el pacto histórico. Senador Rappeda, hablando del pacto histórico, hablemos también del gabinete. ¿Cuáles son esos dos, tres ministros que usted más admira o que usted dice el presidente acertó? ¿Y cuáles son esos ministros que aún no la convencen? No, mire, yo creo que hay una cosa muy interesante. La diversidad del gabinete es importante porque refleja también la diversidad del país. Por ejemplo, uno no hubiera pensado que el ministro de Transporte conservador fuera a estar en el gabinete. O, bueno, el mismo Alejandro Gaviria, que tiene una concepción, por ejemplo, sobre la salud muy distinta a la de nosotros. Pero él también refleja lo que piensa ese otro país que no votó por nosotros. Pero ahí sí me coges, me pones en una tarea muy difícil porque es que yo amo profundamente a María Isabel Urrutia. Y María Isabel y yo trabajamos mucho juntas. Yo hice campaña con ella para el Congreso. Además, yo me siento muy orgullosa que una mujer plusmarquista como ella haya acogido un ministerio quebrado, acabado y ya lo tenga en 1.2 billones de pesos. O sea, ha hecho un trabajo extraordinario. Es una mujer que a mí me convence. Ahora, tú me preguntas por Patricia Ariza. Patricia Ariza es mi hermana. Patricia Ariza ha estado aquí todas las veces que tú quieras. Y hacemos tertulia, y nos tomamos nuestros traguitos, y cantamos, y de todo, Gloria Ramírez. Pues fuimos compañeras de comisión extraordinarias. No saben cómo me siento yo de contenta de verla ella de ministra delegataria, una comunista. ¿Cuándo se hubiera podido ver eso en el país? Una comunista. Y es evidente que a mí me da la pregunta a la senadora. Entonces, ¿a cuáles empujaría usted? ¿Cuál quiere que le falta de esos ministros? No, yo no... Yo sé que usted tiene. No, yo creo que cada cual está en su tarea. Por ejemplo, a mí me tocó el primer plan de desarrollo del país con el ministro Campo. Trabajamos extraordinariamente bien, porque, entre otras cosas, yo logré que se creara la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres, con rango de ministerio, la Dirección Nacional de Negritudes en ese primer plan de desarrollo. Ahora volvemos nuevamente a encontrarnos en la discusión del plan de desarrollo con otras lecturas, con otras, diría yo, exigencias y requisitos, como es, por ejemplo, la regla fiscal, que yo no comparto, y menos que la hayan elevado a canon constitucional. Pero no... Yo no creo que sea de empujar, sino de tener unas miradas diferentes frente a lo que significa. ¿La ministra Carolina Corcho le gusta? Me encanta. ¿Irene Vélez le gusta? ¿La de Minas? Sí. Pero la conozco muy poquito realmente, no la he tratado, la he visto así, como de carrera, pero pienso que está en un campo minado, es que ser ministra de Minas aquí en este país, donde la ilegalidad se ha adueñado de la minería, no es nada fácil y donde hay tantos intereses, y donde además hay una frase sentenciosa, clara de Gustavo, y es cómo vamos a llegar a las energías alternativas. Y entonces eso también significa un cambio muy profundo, significa realmente inclusive cómo debe ser la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces a ella le tocó un ministerio también muy difícil, creo yo, pienso yo, por lo que leo, pero realmente de haberla tratado no la he tratado, entonces no puedo opinar más allá de lo que sé con relación a sus pronunciamientos frente al tema. Ahora va a haber una reforma al Código Minero, va a darse también la reforma agraria, y en el Código Minero pues ella seguramente va a estar ahí. Yo también voy a ir a la quinta porque me interesa mucho el tema. Senadora, ¿de dónde nacen sus diferencias con Armando Benedetti? No, yo creo que pues yo con Armando inclusive cuando fuimos senadores juntos y se estaba debatiendo el proyecto de parejas del mismo sexo, que yo fui la pionera en ese tema, lo que pasa es que este país tiene muy mala memoria. yo fui pionera en ese tema sola, sola. En ese momento usted me dijo que era lesbiana, que si lo fuera sería una lesbiana pero activa, difundiendo y defendiendo todos los derechos de los homosexuales y de las lesbianas. Ahí trabajamos juntos, inclusive muchas veces hizo defensa de mi de mi trabajo cuando las liberaciones de pronto tuvimos un desencuentro cuando a mí me me inhabilita Ordóñez tuvimos una reunión en un grupo de abogados muy prestigiosos que me estaban acompañando para decirle que que no fueran a cometer ese error, que no fueran a abrir esa puerta porque el procurador no tenía competencia para inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular. Bueno, me molesté con él porque él se comprometió y estábamos en plenas acciones a Luis se fue y yo me quedé colgada de la brocha porque yo había hecho un compromiso de que no iba a intervenir nadie me defendía nadie hablaba por mí los del partido se pisaron todos de miedo del procurador entonces yo no pude intervenir y ese fue el desencuentro que yo tuve con él. ¿Cómo lo está viendo como embajador de Venezuela? ¿Usted que conoce muy bien Venezuela qué información tiene siente que lo está haciendo bien como embajador ¿qué le dicen sus contactos en Venezuela de lo que está haciendo Armando Benedetti en Caracas? No, yo realmente lo veo por los resultados no tengo la menor idea porque hace mucho rato no voy a Venezuela lo veo por los resultados en qué sentido las reuniones que ha tenido el presidente con el presidente Maduro y la reciente reunión de la semana pasada del jueves que me parece muy fructífera muy importante y eso no se puede haber hecho sin la anuencia no sin la anuencia sino sin la participación de Benedetti pues porque organizar los temas en que se abre la puerta comercial en que renglones pues en todo eso tiene que haber participado él y la prueba es de que se da un resultado positivo y es esa reunión Senadora usted insiste que Roy Barreras y Armando Benedetti son unas ratas dejemos eso ahí dejemos eso ahí ya un momento de deslenguada ahora no se trata de eso se trata de la unidad pero piensa usted muy digámoslo muy mal de ellos crítica o sea es una dura crítica de Roy y de Benedetti yo soy crítica en la medida en que por ejemplo no acepto que una persona que está dentro del pacto histórico que se hizo elegir dentro del pacto histórico que era consciente y claro de que nosotros íbamos a mover una serie de reformas a tramitar una serie de reformas porque es que Gustavo Petro no salió de la noche a la mañana diciendo que iba a reformar la salud porque es que esa es una necesidad que es muy sentida en el país entonces no entiendo yo cómo de la noche a la mañana una persona del pacto histórico que se hizo elegir dentro del pacto histórico bajo las premisas del pacto histórico sale a controvertir tal vez la reforma más sentida del país que es la reforma estoy hablando de las personas que en este momento como él han salido a controvertir una reforma que nosotros ya sabíamos que se iba a hacer ¿le parece desleal? que Roy critica hoy a Carolina Corcho ¿le parece que eso no está bien? no no lo pongamos en el término desleal porque no se trata de eso se trata de decir que realmente no está bien que pudiendo darse el debate interno como lo tenemos que dar como por ejemplo nosotros estuvimos reunidos el jueves como ya ustedes lo saben dentro de esa reunión estuvo la ministra entre otros y otras y lo que se discutió es que nosotros damos el debate interno porque no solamente Roy hay algunas otras personas que tienen observaciones pero discutamos las nosotros porque tenemos que salir a descalificar a la ministra y a decirle que es soberbia arrogante que como fue el titular del tiempo en el día de ayer eso no es ético ¿cuáles fueron realmente senadora los motivos de su visita al pabellón de los extravitables de sus visitas al pabellón de extravitables de la picota en medio de la campaña presidencial que tanto ha huido general hombre pues es que a mi hermano lo detienen en medio de la campaña presidencial porque ese era el objetivo afectar la campaña afectarme a mí afectar a Gustavo mi hermano estaba en el patio de los extravitables yo no tenía donde más ir a visitarlo yo no pude ir sino dos veces porque fue tanto el ruido de la última vez que mi hermano me dijo que mejor no volviera mejor no vuelvas porque eso te está afectando mucho a mí también me afecta y para no generarle ruido a la campaña del presidente porque él sí es petrista a morir es mejor que no vuelva entonces yo no volví yo fui la última vez que fui donde mi hermano fue el 19 de febrero del año pasado fui dos veces hace un año o sea yo nunca más volví a ver a mi hermano si señora se alcanzó a mencionar en esa época que además de visitar a su hermano en ese pabellón de los extravitables al parecer usted tuvo encuentros con un señor conocido como alias Gordorrufla Juan Carlos Cuesta Córdoba y un empresario venezolano Antonio Gómez López ¿eso fue así? eso no es cierto ¿usted no se reunió con esas dos personas? yo ese señor ¿cómo es? el venezolano y el venezolano Antonio Gómez López pues yo no sé quién es ese señor ni en mi vida lo he visto yo no tuve reuniones con ninguno de ellos mire con la única persona y que yo lo dije claramente fue con con Cuesta Córdoba ¿cómo es? sí con Cuesta Córdoba con Cuesta Córdoba ¿por qué razón? porque a mi hermano lo cogen que fue la persona que hizo parte de todo ese entramado de todo ese entrampamiento una negra chocuana pero yo no recuerdo ni el nombre de esa señora que supuestamente operaba en Urabá con el clan del golfo y que además supuestamente estaba involucrada en el asesinato del presidente de Haití dicho por ella entonces ¿qué hice yo? le pedí al abogado que iba conmigo para que me ayudara a hablar con él para preguntarle si él sabía quién era ella pues qué actuación tenía ella eso fue todo eso no duró él no fue ni descortés ni cortés seco no sé nada cómo se llama si sé alguna cosa les cuento y ya eso fue todo no más eso fue toda la reunión me interesa en saber por dónde pues como por dónde desbaratábamos ese ovillo o sea por dónde venía todo eso obviamente que ese entramado se dio ese entrampamiento infortunadamente con una persona muy cercana a nosotros ¿quién es la persona? no ustedes no la conocen porque es una persona del partido liberal que hizo política conmigo durante muchos años y con mi hermano sobre todo a la cual yo le envié dos hijos a estudiar medicina en Cuba becados y es la persona que se presta para contactar a mi hermano hasta se le presentó en la casa bueno todo eso pero pues pero un momento senador usted está diciendo que una persona del partido liberal que compartió con ustedes en política está detrás del entrampamiento contra su hermano pues sí porque ella fue ella fue la que la que le llevó a mi hermano a esa señora y a los tales mexicanos y es una mujer sí ¿cómo se llama? no mejor prefiero no ¿pero es una senadora en ejercicio? no 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 para nada es una dirigente popular ¿pero sigue siendo el partido liberal? me imagino yo no sé porque ustedes saben que yo me retiré del partido pero usted ha hablado con ella no yo no quiero volver a saber nada de eso y no podemos saber su nombre porque es un caso tan sensible que es nada más ni nada menos a su juicio la persona que entrampó a su hermano no 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 sabría yo si y de dónde es de Medellín ella es chocuana pero hace muchos años vive en Medellín en Bello ¿y cómo busca ella a su hermano? ¿cómo se da todo este tema? no lo que pasa es que como nosotros trabajábamos con ella hacíamos campañas con ella o sea reuniones en Bello de todo reuniones que hiciéramos de todo el equipo en Medellín ella siempre iba o sea era una persona querida de nosotros cercana inclusive mi hermano me alcanzó a decir yo le saqué tanto el cuerpo yo no quería trabajar con ella porque siempre pidiendo una cosa pidiendo la otra pero se fue y se me metió a la tiene una parcelita allá en Santa Elena y hasta ya llegó con la gente ¿y ella hoy está retirada de la vida política? no sé nada no sé nada porque no tengo no soy capaz ni siquiera de hablarle al menos el nombre senador no 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 es muy delicado pues yo estoy muy sentida y todos porque es que era una amistad es que no era no era una relación simplemente electoral era una amistad ¿ella qué cargos tuvo en su época? no 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 es una dirigente popular dirigente popular sí no más pero que era era muy querida en la familia ¿y ella está libre de todo de toda responsabilidad? hasta el momento ¿usted va a denunciarla? no sé no lo descarta no lo descarto que Álvaro su hermano es un petrista a morir pero yo creería eso ya es opinión mía que debe ser un petrista decepcionado porque cuando se sube al avión antes de ir a Estados Unidos lanzó fuertes señalamientos contra Petro y contra el pacto histórico incluso dijo que usted le había traicionado al pacto histórico ¿él es uno de los petroentuzados? yo no sé yo no sé yo no sé si era uno de los petroentuzados porque yo inclusive ese es el hermano que yo más quiero porque a pesar nosotros fuimos 10 que es ahí donde es donde inventan toda esa cosa tan espantosa que es que nosotros teníamos una una qué una pirámide o sea como fuimos 10 entonces éramos una pirámide y me daba hasta risa leer el tiempo porque la libertad de prensa no puede simplemente ser el derecho a desinformar y a mentir mi hermano y yo nosotros fuimos primeros 5 yo era la única mujer mi hermano el menor de esa primera tanda y luego viene la otra tanda entonces siempre hicimos trabajo juntos pues era el único que me ayudaba así políticamente porque realmente a mis hermanos no les como a mí me ha ido tan mal entonces mis hermanos no, no, no nosotros no queremos saber nada de eso te apoyamos votamos lo que sea pero no queremos saber nada de eso y le decían mucho a mi hermano de estar bobiando andando detrás de piedad que eso no le va no le va a servir para nada y y lo cierto del caso es que él sí muy convencido inclusive llegó un momento en que se molestó conmigo ah pero tú porque no no sales públicamente ya a la campaña yo como yo estaba como tan mucho antes de que yo estuviera en la lista inclusive porque yo estaba como en otras cosas pero pues obviamente que él tiene todo el derecho a sentirse como se siente pues porque si fuera una si fuera como una actividad ordinaria pero uno de la noche a la mañana resultar metido en una vorágine de estas pues yo lo puedo entender más fácil por los compromisos que puede tener el Estado colombiano con los Estados Unidos compromisos que yo personalmente no estoy de acuerdo pero él lo puede entender mucho menos precisamente por su misma situación la desmoralización uno de la noche a la mañana el único patrimonio que nosotros tenemos es el patrimonio moral ese es el único y nosotros somos hijos de maestros y siempre muy orgullosos y una familia muy querida y muy admirada allá en Medellín donde vivimos y de la noche a la mañana uno resultar en una cosa tan escandalosa tan horrorosa pues es una cosa que paraliza a todo el mundo y Álvaro tiene que estar obviamente muy dolido muy sentido porque pues vuelvo y reitero yo creo que jamás en su vida pensó haberse envuelto en una cosa de esas Senadora hablemos de la paz total y hablemos de Danilo Rueda usted nos dirá si esta información que tenemos es cierta o no pero nos dicen que justamente en esa diligencia en la Corte Suprema con Federico Gutiérrez usted expresó unas diferencias con Danilo Rueda incluso digo que él era un pícaro y que al parecer se había robado unos papeles de las FARC y los desapareció esa es la información que existe no, no, no en absoluto en absoluto eso no es cierto ¿qué opinión tiene usted de Danilo? yo trabajé mucho con Danilo muchísimo en el tiempo de las liberaciones y mucho antes o sea mucho trabajo que tenía que ver con las comunidades sobre todo en el Chocó comunidades muy afectadas por la guerra por el conflicto Danilo es una persona que siempre ha estado muy dedicada a eso pero yo decir pues que es un pícaro jamás jamás empezando porque tú lo ves y parece un monje tibetano pues no es un tipo ampuloso ni de ni de gustos estrafalarios ni pues que yo pueda decir no ¿pero usted está satisfecha con el trabajo de él como gestor de paz? lo que pasa es que mira lo que pasa ¿sí cree que está haciendo las cosas bien o hay mucho ruido alrededor? yo creo que hay mucho ruido alrededor y muchos intereses sobre todo de figuración de algunos o de algunas ese es un trabajo muy complejo porque es la última guerrilla que queda en el continente el ELN esta no es una guerrilla que se tire así de en plancha como decimos popularmente a firmar un acuerdo el ELN tiene sus tiempos tiene muy claro lo que quiere nos vamos a tener que acostumbrar a que no se va a firmar una paz express y tienen una cosa que no tenía las FARC y es que ellos tienen ya un referendo una referencia mejor de lo que se firmó de lo que ha fracasado de lo que no ha caminado entonces y lo digo porque en una oportunidad que yo tuve de hablar con ellos que inclusive me lo pidió el presidente Uribe ellos anotaban y se quejaban mucho de lo que ellos consideraban que no debería ser entonces yo creo que ellos están cuidando mucho de eso Danilo tiene la experiencia en el sentido de que él participó en el acuerdo de paz con las FARC no como lo pudo haber hecho Leyva o Cepeda o el mismo Barreras sino que estuvo ahí como un referente Enrique Santiago apoyando con documentos escribe muy bien conoce mucho el conflicto porque lo ha trabajado en las regiones pero pues obviamente que ahora con el ELN no es no es lo mismo por todas las circunstancias y porque realmente uno siente que hay dos cosas una cosa es el ELN como tal por el otro lado está el Clan del Golfo que realmente no es el Clan del Golfo son las AUC así de sencillo es como ese ejemplo que pongo yo de la TAM la TAM era la aerolínea chilena y la brasilera que luego se llama la TAM pero son lo mismo son lo mismo es la misma aerolínea y es aquí mismo que el Clan del Golfo es una expresión clara del paramilitarismo que tiene un impacto muy fuerte en las regiones entonces una cosa es hablar de una política de sometimiento y que tiene que hacer parte integrante de la paz total bueno puede haber paz si queda un sector tan virulento tan violento como es precisamente estas expresiones en todo el país y por el otro lado pues si se logra hacer con el ELN y queda esto bailando pues ahí no logramos nada usted mete las manos al fuego por Danilo Rueda sí completamente sí creo que él lo está haciendo con un buen sentido que lo hace convencido de lo que le toca hacer que tiene que me imagino yo soportar también muchas intromisiones aquí todo el mundo quiere opinar a mí me mandó una carta este grupo Cacique Pipintá para que sirviera de mediadora en el proceso yo la recibí la respondí y parto de la base contundente y es yo no puedo hacer nada si el presidente no me autoriza si el presidente no dice piedad venga yo no puedo hacer nada yo podría opinar podría escribirle al presidente como lo he hecho pero de ahí para allá no ni tampoco estoy en un ejercicio itinerante desesperada a ver por dónde me meto no yo no yo ya hice en mi en esa reunión que tuvo con Petro perdón que le interrumpan no le propuso al presidente no sinceramente no se me pasó ni por la cabeza hablando del tema de la paz total senadora que piensa de que haya un cartel de abogados lo denunciamos en semana dispuestos a pagar hasta un millón de dólares para colar a narcotraficantes en la paz total asqueroso absolutamente asqueante eso mismo pasó con las FARC es más a mí me pasó que me inclusive me tocó sacar un tipo de aquí vino un señor que era el papá de unos muchachos de Medellín que yo conocía que crecieron en el mismo colegio con mis hijos me pidió una cita y yo pues lo recibí porque conocía a los hijos lejos yo estaba de imaginarme que me iba a solicitar pues no no tenía como no tenía no veía ninguna relación con el tema que me fue a tratar y lo que me dijo fue que que había un señor que había sido narcotraficante pero que ya no era pero que entonces que el último intento lo cogieron y que yo decía pues ¿para dónde va? me dijo no es que saber a ver si lo meten en la lista de los de las FARC yo le dije no a mí me respeta váyase de aquí lo saqué de una le dije váyase respéteme con quien me está confundiendo es lo mismo que puede estar pasando ahora yo no tengo idea de eso porque yo realmente estoy muy pues como muy distante de ese tema yo iba mucho a la cárcel a mí me da tanta tanta indignación porque es que yo iba mucho a la picota pero es que yo a la picota a reunirme con detenidos y fundamentalmente detenidos políticos para ayudar a la defensa para ayudar a esclarecer los temas o sea acompañé siempre como defensora de derechos humanos eso yo no la primera vez que fui no fue cuando mi hermano estuvo allá muchas veces antes entré yo a la picota oiga senadora ¿usted cree que a Petro le hace mucho daño Juan Fernando el hermano de él? a ver yo no estoy muy cercana a ese tema pues realmente y les voy a decir por qué como yo he sido víctima de todo eso no digo por mis hermanos sino por el caso de mi hermano ahora últimamente porque mis hermanos están muy distantes de todo esto ni nada de nada pues yo yo tengo como un colador genético tengo como un colador genético porque yo yo me prevengo ya con esas noticias yo ya no sé si eso es verdad si eso es mentira han dicho unas cosas tan horribles de mí que yo digo de dónde las sacan o sea de dónde las fundamentan entonces yo no yo no sabría decir es que ser hermano del presidente debe ser muy difícil si usted se ríe malo si no se ríe malo si se sienta malo si se para malo si se mueve malo pero le hace usted algún pedido al hermano del presidente le pide usted que se aparte que se mantenga al margen no le quiere pedir eso yo no tengo nada que ver con eso o sea yo creo que él está lo suficientemente claro de saber cómo apoya a su hermano cómo ayuda a su hermano y el mismo llamado que yo hago a todos los del pacto histórico de rodearlo de lograr la unidad él lo que tiene que hacer es rodear a su hermano y ayudarle en todo lo que más puede estoy casi segura sin nunca haber hablado con él porque yo no lo conozco que él está en lo mismo sí senadora ¿quién mató a Jesús Santrich? pues yo lo que sé es lo que ha salido en los medios yo no tengo la menor idea usted hablaba de que él fue víctima de un entrampamiento sí lo que conoce todo el país pero Estados Unidos ha dicho que no fue ningún entrampamiento pues yo sé lo que realmente ha salido en los medios y también lo que se tejió en todos esos días de llevarlo al punto de ir a un sitio donde habían no sé cuántos kilos de cocaína que habían sido inclusive pagados por la fiscalía que eso fue lo que yo lo que yo logré saber pero ¿quién lo mató? pues lo que ha salido estos días que lo mató un militar brevemente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe ¿a quién prefiere? a ninguno de los dos ¿por qué Santos? pues Uribe no porque yo no pienso como él pues no no hay otra cosa distinta no es una aversión personal sino tenemos posturas muy diferentes frente al país muy diferentes frente a la autoridad frente a la vida frente al gobierno y le reconozco que es frentero si te va a dar te da de frente como somos todos los países ¿y Santos? y Santos no le reconozco que eso eso sí sería yo muy mezquina pues aunque digan que él firmó el acuerdo como fuera para que le dieran el Nobel de Paz pero sería yo muy mezquina en no reconocer el esfuerzo que se hizo frente a la paz porque fue muy difícil acuérdense que el plebiscito se pierde y se pierde por toda esa cantidad de gente que no quería y también por lo mismo que le puede pasar a Gustavo y yo se lo dije a él varias veces hay que comunicar hay que comunicar hay que comunicar y jamás lo hizo por eso la gente él pensó que no era si no firmar y que la gente salía corriendo a votar y miren que no fuese nos ganaron ellos a nosotros con frases y actitudes montaban lo que fue pero ganaron él no me quiere y eso es una cosa que yo no que yo no puedo obligar en un libro que publicó escribió que que no quería que yo estuviera en el acuerdo de paz y punto y ya sí señora Verónica Alcucer muchas personas la dan como segura candidata presidencial en el 2026 para reemplazar a Pedro ¿a usted le gustaría una candidatura presidencial de Verónica Alcocer? pues yo creo que eso es muy prematuro pues yo pienso que ella está muy es una es una mujer muy chévere es una mujer que tiene pues no es la primera dama tradicional la que está detrás ella está al lado ella está yendo donde él no puede ir estando donde él no puede estar también planteando cosas yo la veo así pero eso no significa que pueda tener una ambición presidencial no tengo la menor idea pero yo la veo de otra manera la veo una mujer una primera dama diferente una primera dama más cercana a la gente pienso yo y y ayudando a a su esposo a gobernar bien ¿Votaría por ella? pues tendríamos que esperar a ver cómo 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 todo eso ¿Quién debe reemplazar a Petro en el 26? Todavía yo no veo a nadie en términos de de lo que es la apuesta de la de la de los movimientos alternativos yo todavía no veo a nadie ¿Y en la izquierda no ve a nadie en un sucesor? Pues claramente claramente no lo veo ¿Por qué razón? Porque es que hombre yo creo que el afán el día a día de nosotros tiene que ser lograr las reformas si nosotros no logramos las reformas de qué sucesor o de qué sucesión estamos hablando nosotros tenemos que mire cuando yo digo hablar de las asambleas ciudadanas eso tiene un sentido y el sentido de las asambleas ciudadanas es bajar con la gente a discutir las reformas porque en la medida en que nosotros sacamos las reformas nosotros vamos a barrer en las elecciones de octubre porque la gente nos va a ver realmente como una alternativa porque es que cuando tú hablas de la reforma a la salud que la van a territorializar que la gente va a tener una cercanía pues la gente va a sentir un aire fresco un bienestar ah yo ya puedo ir a que me atiendan aquí no tengo que ir hasta hasta Medellín entonces veo un beneficio en ello y entonces esos sectores que van a estar en los consejos en las asambleas en las alcaldías en las gobernaciones van a ser personas que se avienen a lo que nosotros queremos doctora usted dice y tiene claridad de que hasta el momento no hay como un perfil o una persona que pueda reemplazar a Petro en el 2026 hoy en la izquierda y ahí es donde usted también muestra su admiración por María Fernanda Cabal y dice que el riesgo que hay que dar no claro no pero es que no es que claro es que el hecho de que ella esté militando en otra fuerza política no puede no quiere decir que sea bruta no pensamos diferente pero yo que la he visto en el congreso actuar es una mujer inteligente de la misma manera que lo es Paloma Valencia yo diría que son las más destacadas de la bancada porque obviamente nos dan palos nos dicen cosas horribles de todo pero también uno se da cuenta que es una persona formada que es una persona que lee no sé cómo hace para compaginar la foria aquí y ella acá no entiendo cómo era esa vaina pues pero pero si es una mujer inteligente y es pienso yo que es una carta importante tener en cuenta del otro lado en las próximas elecciones que es muy factible que sea candidata presidencial ¿y cree que puede ser presidenta? cabal pues se tendrá que enfrentar con el lado nuestro ¿y quién del lado nuestro? no ve a nadie todavía no ¿le gustaría usted que el impacto histórico en izquierda hubieran muchas cabales y muchas palomas valicias obviamente pues con ideología de izquierda no, no, no pero tampoco hasta el extremo de 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 llegar a despotricar de esa manera de estigmatizar porque eso no está bien o sea eso no ayuda a la política ¿sabes por qué? yo hice un debate muy bueno cuando tumbé a Londoño del ministerio por el debate de Invercolsa cuando él se convirtió él se apropió de las acciones de Invercolsa y en un momento determinado del debate que fue un debate que a mí me costó mucho trabajo preparar porque era ecopetrol y yo no entendía muy bien el tema me tocó estudiar un año completo para ese debate y en el debate yo dije es que es un guaquero y el debate se quedó en guaquero no en todo lo importante que yo había dicho entonces a ellas les pasa les puede pasar eso y a nosotros también en la adjetivación del debate que se queda ahí y no en la profundización del debate que es lo importante ellas aquí apelan a la emocionalidad de la gente a decir que por ejemplo María Fernanda sale a decir que todos los que salieron a marchar son guerrilleros eso no pues eso no primero que todo no es honesto no es honesto porque yo podría decir que todos los que salieron de ellos son paracos sí senora hablemos de Andrés Vázquez de un ex asesor suyo él ha hablado y ha entregado pruebas en contra suya ha dicho que se hizo una recuperación de dineros de negocios de Alex Zapp en Venezuela y ha dicho que usted colaboraba cobraba presuntamente una comisión quisiera que entráramos en detalle sobre ese capítulo para encontrar respuestas suyas particularmente sobre Andrés Vázquez y esto que él ha dicho usted cobraba comisiones por recuperar dinero de Alex Zapp en Venezuela eso es absolutamente falso hombre mire Alex que Alex Andrés Vázquez yo lo recogí del partido tenía mucho rechazo por homosexual y yo que he sido una persona discriminada por el color por mi por mi procedencia negra mejor dicho detesto las discriminaciones o sea no la soporto entonces yo lo recogí a él y a Ricardo que lo tenían mucho rechazo porque eran homosexuales y a mí eso me molestó sobremanera hasta el punto de que yo me los llevé a trabajar conmigo a la oficina yo los nombré en la UTL y terminaron la carrera trabajando conmigo eran como un par de hijos míos y sobre todo en la época en que yo me vine me quedé sola mis hijos se quedaron por fuera y yo prácticamente los adopté así de sencillo yo realmente creo que detrás de eso sobre todo detrás de Andrés hay otra otra razón de ser y es que mire eso es mentira él no ha entregado ni una sola prueba si eso fuera cierto a mí ya me habrían abierto de pronto porque en ese momento yo no era senadora una investigación pero con las pruebas que aportara me la podrían abrir no ha aportado nada él lo que se montó fue yo no sé libreteado por quien en una campaña para desprestigiarme pues decir hasta el punto de llegar a decir que yo no le pagaba a las empleadas del servicio cuando mi empleada llevaba conmigo 30 años se murió hace poco ya era como la mamá de esta casa entonces yo con Alex jamás jamás he tenido un negocio porque no porque no ha salido nadie a decir que yo le cobré comisiones o que yo recibí comisiones yo jamás hice una cosa de esas entre otras razones por una cosa que para mí es un principio ético fundamental yo en el trabajo con Venezuela con el presidente Chávez en su momento luego con el presidente Maduro todo se limitó al tema de las liberaciones todo se limitó porque es que la que abre la puerta para el acuerdo de paz soy yo es que aquí llevaban muchos años luchando hablando paja y consiguiendo plata y lamentándose porque estaban secuestrados pero nadie hacía nada la que logra realmente que esas 42 personas regresen soy yo entonces ahí es donde se abre el acuerdo de paz yo estaba dedicada a eso yo no quería jamás he querido que se me mire como una negociante es que yo no hago negocio yo no por mí se quiebre el que sea pues mentiras mentiras él como una especie como de celos con Camilo porque Camilo llega de Canadá Camilo no vivía en Colombia él llega de Canadá y yo me lo llevo para que me acompañe y él estaba buscando la manera de tener algún empleo de hacer alguna cosa no lo logró no volvió y Andrés hizo como como todo lo posible por hacerle como por hacerle el feo si se puede decir así Andrés es un mitómano yo creo que Andrés tiene un problema muy serio y lo tiene porque ya está denunciado aquí y está denunciado en los Estados Unidos él tiene que explicar sus bienes de dónde proceden así de sencillo yo en Estados Unidos no tengo ni como hemos dicho ni una hoja pues yo no tengo nada él sí tiene él tiene que explicar eso yo creo que él montó toda esa película para distraer porque si yo tuviera si yo hubiera recibido plata como dice Madeleine Albright la que fue fiscal de los Estados Unidos el dinero deja rastros el dinero deja rastros entonces si yo hubiera recibido todas esas comisiones yo con Alex Saab pues lo conocí lo conozco no tengo una ni he tenido una relación así estrecha pues de decir de negocios y cosas todo nunca jamás nunca 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 ni los he tenido además mire yo creo que a la persona que más han investigado en este país es a mí me mandó a investigar Santos me mandó a investigar Uribe la última investigación la conocí hace poco una investigación que tiene tres mil quinientos documentos la investigación abrieron la policía inteligencia para investigarme a mí en tres mil quinientos documentos no me encontraron absolutamente nada pero si encontraron a muchas personas de la derecha de este país relacionadas con Alex Saab con negocios con Alex Saab donde no aparezco ni yo ni aparecen mis hijos yo estoy tratando de llegar a un acuerdo con la persona que hizo la investigación para que me permitara conocer los nombres porque no es justo que yo que no tengo nada que ver que nunca he tenido ningún negocio en absoluto ni ningún contrato sea la que pone contra la pared para distraer la atención pero es porque no sacan todo ese listado ¿y quiénes son las personas? ¿quiénes son las personas de la derecha? no, yo les voy a dar a conocer los nombres en su momento ¿pero son políticos colombianos? políticos colombianos empresarios colombianos relacionados con Alex Saab relacionados con Alex Saab y hicieron negocios con Alex Saab ¿y están hoy en el Congreso? no ¿en gobernaciones, alcaldías? dejémoslo ahí señora, ¿hablaba usted? pero que la doy a conocer la doy a conocer y si quieren les doy la primicia a ustedes denos un nombre ahora no, no, no no puedo ser tan irresponsable porque yo hice un acuerdo con la persona que pues que yo diría que a través de un gran amigo que yo tengo periodista no crean que yo a todos los periodistas los detesto porque tengo mi castigo aquí en la casa de Ana periodista entonces pues por decencia pero yo me reúno con él esta semana porque yo quiero que me autorice que me autorice aquello de los nombres y de personas en Venezuela que también hicieron lo mismo Senadora hablando ahora de Andrés Vázquez hay unos correos del 2011 donde supuestamente se dice que una consignación a su nombre se hiciera a través de la empresa Maquila textiles y confecciones y ha dicho Andrés que esa solicitud fue una orden suya de una plata que se le estaría cobrando a un empresario venezolano llamado Salomón donde supuestamente se cobrarían 150 mil dólares de un pago para usted eso es absolutamente falso eso no es cierto si eso fuera cierto porque no sale el tal Salomón y dice que me la entregó o que me la consignó o en que cuenta me la consignó porque es que yo tengo una sola cuenta una una de toda la vida y yo no puedo consignar nunca jamás he tenido cuentas en el exterior porque no he estado nunca de acuerdo con eso entonces es muy fácil regar una especie regar una una infamia y se quedan ahí porque no porque no van hasta el fondo porque no averiguan dónde está la cuenta cuál es la cuenta yo supe de un señor que les dijo a ustedes en semana que dice que él me había entregado a mí una plata pero que él no me la había entregado a mí porque como yo era de las farras no quería tener nada conmigo como es esa ridiculez o sea yo no sé quién es ese señor ni qué hace no tengo la menor idea pero cómo así que ese señor tal vez le entregó la plata a Andrés el que se quedó con la plata tal vez fue él y es más fácil como todo el mundo viendo a ver cómo me destroza es más fácil destrozarme a mí y quedarse ahí porque no le averiga una vez las cuentas porque no le averiga una vez los bienes doctora Córdoba en el expediente esta última pregunta y paramos porque tiene que enviar el material y volvemos a la entrevista en el expediente de la justicia de Estados Unidos contra el extraditado Alex Saab hay una detallada relación de 17 vuelos comerciales cuyos tiquetes fueron expedidos a nombre de Piedad Córdoba a sus hijos Juan Luis Castro Natalia Castro de otros familiares entre ellos un menor de edad fueron comprados por una empresa asociada a Saab ¿esto fue real? yo no sé realmente yo no les puedo decir eso yo no tengo es que yo no empezando porque yo no conozco las empresas de Alex ni conozco es más no conozco ni nunca conocí su oficina jamás fui por allá yo con Alex mire tanto seguimiento que le hacen a uno y el teléfono totalmente interceptado porque no sacan mis conversaciones con él ¿pero si le pagaron tiquetes aéreos a ustedes? nosotros fuimos a un viaje a Cuba pues eso fue público ¿por qué razón? porque el embajador de ese entonces que entre otras cosas falleció muy amigo nos pidió a un grupo que ¿por qué no ayudábamos? para que un grupo de empresarios fueran a La Habana porque estaban en la remodelación de la ciudad de La Habana con el historiador de allá que no recuerdo el nombre que se murió también el año pasado muy importante para ver si ellos estaban disponibles o dispuestos mejor a financiar la remodelación y pues obviamente yo como lo he hecho todas las veces con lo que tiene que ver con Cuba yo hablé con varios empresarios entre esos estuvo Alex Saab y Alex Saab fue con nosotros que ese es el vuelo que yo recuerdo exactamente y tanto no le interesó nosotros nos quedamos él se devolvió porque no le interesó seguramente el negocio no sé pero eso fue todo del resto pues de que yo viajaba de cuenta de él o que mis hijos viajaban de cuenta de él tampoco es que yo creo que Juan Luis el mayor habrá visto dos veces a Alex y Camilo tal vez el que más lo haya visto pero pues tampoco ninguna relación o sea yo es decir si hubo un vuelo a Cuba con Alex con Alex si hubo un vuelo a Cuba con Alex Saab claro que Alex Saab yo creo que él pagó los tiquetes sí yo creo que él compró yo no tengo como 15 años yo ya no me acuerdo de eso y usted dice que a él no le interesó el negocio ¿qué negocio era? no el negocio era que querían remodelar La Habana entonces invitaron un grupo de empresarios para que invirtieran en la remodelación de La Habana nos hicieron la exposición pues yo simplemente estaba ayudando ahí pues como para que para que le ayudaran a Cuba como estoy ahora ayudando en todo contra el bloqueo infame contra Cuba y si me dicen que ayude a organizar gente la ayude a organizar porque es una convicción que yo tengo frente a eso y frente a la remodelación de La Habana también porque es que La Habana vive Cuba vive del turismo Cuba vive de ello y el patrimonio arquitectónico de Cuba es patrimonio de la humanidad entonces yo los interesé a él y a otros pero yo no sé finalmente qué pasó y hablan de otro ingreso a Ecuador con Ale Saab lo denunció el asambleísta de Ecuador de ese tal Villavicencio no pero no solamente dijo eso de mis negocios concorre allá cuáles negocios hay un audio que divulgó recientemente en Semana Senadora Pía Córdoba donde usted dice la siguiente frase nosotros lo que necesitamos plata es plata huevón donde usted ahora con un hombre identificado como Manuel quien sería la punta de lanza de posibles negocios en Ecuador se refieren a obras públicas en la ciudad de Manta Manta yo no conozco yo no conozco a Manta y tampoco o sea eso lo pueden haber yo no tengo nada que ver con eso ni negocios allá con nadie ni con ni con pues o sea es que es tan fácil de averiguar es tan fácil o sea si yo hubiera tenido siquiera una compraventa de chicles pues pero es que yo con Alex no he tenido nada ni allá ni en ninguna parte pero si le abrió las puertas a Alex para que entrara a Venezuela no 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 qué pena con Chávez no señor eso no es cierto no lo estoy preguntando no eso no es cierto y si lo hubiera hecho no creo que sea un delito yo eso no no lo hice cuando yo conocí a Alex Alex ya estaba en Venezuela yo por qué conozco a Alex porque en esa campaña presidencial de Serpa nos invitan a un almuerzo en la casa de un médico muy amigo de Horacio y a ese almuerzo llegó toda esa familia no fue solamente Alex yo era muy amiga del papá sí yo al que conocía era el papá Alex no ¿por qué lo conocía? porque yo toda la vida he hecho parte de los grupos en defensa de Palestina yo presidí aquí el comité la comisión palestina y trabajaba con él en eso y me sentía muy muy a gusto porque yo creo en el derecho independentista de Palestina como creo en lo de los saharauis entonces yo ahí lo conocí no lo volví a ver pues o sea estábamos era en campaña yo no lo volví a ver yo lo vuelvo a ver me lo encuentro en Venezuela y o sea cuando yo conozco a Alex Alex ya está en Venezuela es que a ustedes se les olvida una cosa y es que en Venezuela hay una colonia palestina pero fuertísima fuertísima o sea no solamente porque tengan muchos negocios que los tienen y tengan una influencia muy grande en el comercio allá sino que además de eso hay ministros en el gobierno está Tarek el al-Sami está Tarek el-Saab el que es fiscal el que maneja lo del petróleo que son entre otras cosas yo no sé si uno de ellos es pariente o no de Alex pero pues eso decía no tengo la menor idea o sea a mí Alex para entrar a Venezuela no me necesitaba para absolutamente nada es más ustedes creen que yo tuve que ver en que fuera ministro o fuera diplomático no tenía idea de nada de eso yo vine a saber todo lo que sacaron los medios que no sé que es verdad ni sé que es mentira que el presidente lo está defendiendo a capa y espada sus razones tendrá y lo acaba de 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 nombrar lo acaban de nominar al premio Nobel de Paz pues yo no tengo nada que ver en eso pero Alex a mí para lo que hizo para a mí no me necesitaba para absolutamente nada eh senora pero qué pena insistir usted niega negocios con Alex Alex a niega haber recibido plata a él acepta unos viajes pero hay correos que ha mostrado Andrés Vázquez donde se habla de que efectivamente había unos cobros de unas comisiones eh unos préstamos de las empresas de Alex a para que supuestamente a usted le pagaran ahí unos recursos ¿cómo explicar entonces eso? hombre yo si eso fuese cierto eh primero que me condenen por bruta porque yo no creo que uno tenga eh sea tan 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 tarúpido que se ponga a colocar en unos correos que me paguen estas comisiones que me las pagan en tal cuenta que ¿por qué no aparece la cuenta? ¿por qué no aparece la cuenta? ¿dónde está la cuenta? ¿dónde están los tipos que supuestamente me entregaron a mí la plata? yo con ningún tipo con ninguno me reunía en ningún tipo de cosas de esas entre otras cosas porque me molesta mucho a mí no me gusta nada de eso si fuera para eso los negocios los habría hecho yo y los habría hecho por mí y para mí pero yo ¿por qué tengo que utilizar otro vehículo para hacer un negocio? pero estos correos de Andrés Vázquez entonces ¿quién los ¿quién los escribió? pudo haber escrito él mismo él mismo él mismo los pudo haber escrito yo no los vi nunca ¿y la plata? ¿quién la pudo haber cobrado? pues se la cobraría él porque a mí no me llegó ningún peso ni uno ni uno y desde aquí reto a cualquiera que haya dicho o que pueda decir que a mí me entregó plata ¿se nota es que él le manejaba el correo? sí ¿usted no estaba al tanto de su correo electrónico? pues es que como realmente lo que uno hablaba ahí tenía más que ver con el tema de las liberaciones o con cosas de esas yo tuve dos comunicaciones en ese momento con Reyes el que asesinaron en Ecuador el de las FARC Raúl Reyes sí Raúl Reyes que fue cuando fuimos a la reunión con él que eso es público hay un video público sobre eso y después yo me comuniqué dos veces con él a raíz de algo que pasó que es muy maluco pero que no vale la pena mencionar Chávez tomó la decisión de que él se entendía directamente con las FARC o sea no conmigo directamente con las FARC entonces yo le escribo un correo a Reyes y me dijo que la relación ya era directamente con el presidente Chávez y ese correo inclusive yo le dictaba a Andrés y Andrés iba escribiendo y ya eso fue todo no pueden existir más correos porque eso fue todo lo que yo hablé ¿cuándo rompe usted con Andrés con Ricardo ha tenido contactos con Andrés que está en Estados Unidos al parecer ¿ha habido alguna comunicación de él con usted sobre este tema? Vea ¿cuándo me distancio yo? Yo soy la madrina de matrimonio de él con el muchacho este allá de Caldas y yo me distancié cuando aparecen en el tiempo unos correos que publicó a raíz de una información que era el procurador en esos correos Andrés le dice a Ricardo que le va a mandar 10 mil dólares pero que yo no me vaya a enterar que él le va mandando la plata yo quedé tan sorprendida pues o sea eso me me pegó tan duro porque yo jamás me podía haber imaginado que Andrés y Ricardo estuvieran haciendo negocios y que se mandaran plata que yo pues obviamente no me iba a dar cuenta porque no estaría de acuerdo con eso pero eran desde el correo de ellos desde el correo de ellos sí eso salió en el tiempo inclusive entonces usted se molesta ¿en qué pasa? no le volví a hablar me distancié totalmente totalmente ¿qué es lo último que ha sabido de Andrés en relación con usted y con su familia? pues hombre yo sé lo que lo que sabe todo el mundo sé que está en Estados Unidos sé que vive en Miami ¿no los ha contactado? no para absolutamente nada yo no tengo nada que hablar con ellos cuando tengan que hablar que hablen con el abogado de resto conmigo no tienen nada que hablar porque es que hay una cosa que es lo siguiente Andrés no entrega ni una sola prueba Ricardo menos porque es que es más Ricardo era el novio de Andrés entonces cuando Andrés se vuelve novio del otro entre ellos aquí venía a chillar a llorar de todo entonces ellos se distancian un tiempo pero bueno vuelven a ser amigos y realmente yo no pues para mí fue muy doloroso porque yo aposté mucho a ese par de muchachos muchísimo y yo darme cuenta que por encima mío estaban haciendo negocios consiguiendo plata y a lo mejor la pedían a nombre mío yo no sé pero pero el que tiene que explicar sus cosas es él no yo ¿cómo así consiguiendo plata senadora? pues porque yo me baso en el documento que salió en el tiempo donde él le dice que ¿de dónde le iba a mandar 10 mil dólares a Andrés a Ricardo? ¿de dónde? o sea usted dice que ellos dos podrían haber pedido plata en Venezuela usando su nombre no sobre todo Andrés porque Ricardo no está en Venezuela ¿Andrés pudo haber usado su nombre para pedir plata a empresarios de Venezuela? puede haber sido yo no sé ¿por qué lo crees? por ese correo que salió ¿Andrés no ha contactado a su hijo Juan Luis? no lo contactó fue cuando él le pidió por un correo que yo voy a tratar de facilitarse porque eso no es mentira donde le pidió un millón de dólares dice que para que no hablaran mal de nosotros que para que la W que Julio Sánchez Cristo Daniel Coronel ese señor Gerardo no sé qué pero ¿por qué? o sea porque iban a hablar mal de nosotros ¿con base en qué? pues a nosotros ¿por qué teníamos que pagar un millón de dólares? ¿a cuenta de qué? entonces después le dijo que no que le vendía un lote que él tenía en Estados Unidos en Miami para que o sea que se lo teníamos que comprar pero ¿por qué? entonces de ahí y es más cuando a mí me indemnizan cuando se cae la inhabilidad que me indemnizan no mejor dicho ahí sí ahí sí que fue fiesta pues que yo tenía que compartir la indemnización con ellos porque ellos se habían quedado sin trabajo en la UTL porque a mí me habían inhabilitado entonces que ahora que yo ya estaba habilitada y me iban a pagar entonces que yo tenía que pagarles a ellos también o sea fue una una cosa vulgar pues Senadora ese correo que dice usted que Andrés le coloca o le escribe mejor a su hijo lo hace desde su cuenta desde su correo de la mía no yo ya no tenía ninguna relación con él no ninguna es más es que yo me di cuenta fue después cuando con Luis me contó pero yo tenía idea de eso ¿y cuándo fue ese correo? pues eso ya hace eso ya hace tiempo eso puede tener que yo no sé como cuatro años si no tenía relación con Andrés Vázquez ¿por qué Andrés se atribuye la solicitud de ese dinero a su hijo? yo no sé yo creo que es que yo creo que es que él estaba como muy desesperado por plata me imagino yo porque es absolutamente ilógico y absurdo que no que para que no hablaran mal de nosotros pero hablar mal de qué qué y según Andrés ¿qué medios era? dijo que la W dijo Daniel Coronel y dijo este señor que le menciona Gerardo Gerardo Reyes doctora ¿por qué tanto odio hacia usted? es decir ¿qué pasó? ¿qué hay de fondo? ¿qué no sabe el país? porque si usted lo adoptó lo crió lo apoyó lo respaldó ¿qué pasó? todo el mundo usted habla con cualquier amigo mío o amiga los mismos muchachos que que hasta cierto punto sentían envidia de él pues no lo bajan de HP porque es que saben el cariño y sobre todo el esmero mío porque tenía una una fundamentación yo estaba yo los adopto cuando yo me doy cuenta que los discriminan por homosexuales y me los traigo a trabajar conmigo yo creo que es que Andrés está escondiendo cosas él tiene que saber de dónde sacó la plata cómo hizo para comprar sus bienes allá en Estados Unidos pues yo no tengo absolutamente nada allá nunca ni me interesa pues pero él sí tiene que dar tiene que responder por sus actos Senadora hay un audio obtenido por la Fiscalía donde se escucha su voz preocupada por su hijo Juan Luis quien en ese entonces había llegado al Senado y usted dice que a él no le está alcanzando la plata y que necesita meterse en negocios eso se le escuche decir a usted ¿por qué usted dice eso en ese momento? No recuerdo no recuerdo porque primero que todo si Juan estuviera interesado en negocios se hubiera quedado de senador y Juan renuncia al Senado porque él dice yo no soy yo no soy para este mundo yo no sirvo para esto fuera de eso la persecución contra ti ya se hizo extensiva a todos nosotros nos está perjudicando terriblemente y es lo que él me dice es yo no estoy aquí por la plata porque yo en Estados Unidos gano mucho más de lo que me gano aquí y no es un pues es un psiquiatra es un tipo una especie de ratón de biblioteca digo yo más dedicado como a la academia no siente ningún remordimiento de haberse retirado ni de haberse ido me dicen yo no quiero volver a saber nada de eso y sin mucho iré a visitarte pero jamás volveré a vivir en el país Senadora un paréntesis pequeño yo sin excusas ¿es cierto que la relación con su hijo es muy tensa por todo lo que pasó? No, no, no a mí me dio muy duro cuando renunció porque cuando el pai me dice que va a renunciar yo estaba en Medellín yo no le creí yo dije debe ser que está bravo por alguna vaina alguna cosa bueno, no sé pero no, 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 no tenemos una relación muy buena inclusive todos estos días lo he estado molestando porque le dije mandame unos tenis rojos que quiero unos tenis rojos no me han llegado los tenis rojos pero ya debe decir que yo tengo una muy buena relación con mis hijos excelente entre otras cosas porque cuando nosotros nos vamos a vivir al exilio pues nos tocó muy duro nos tocó muy difícil y eso en lugar de pues había momentos en que pues se molestaban que por culpa tuya nos tuvimos que venir yo perdí todos mis amigos el otro día yo perdí mi novia bueno pero relación tensa no, yo tengo muy buena relación con ellos Juan hace mucha fuerza con todo lo que yo digo eso sí pues mejor dicho se quiere morir cada que yo doy una declaración pero pero del resto no muy buena normal obviamente que más más pegada con la tiga que es la que vive conmigo prácticamente Camilo vive en Medellín el otro vive en Estados Unidos cada cual en su mundo en sus vidas pero para ellos la política ha sido más bien como un latigazo lo de Alex Saab es una injusticia usted siente que la extradición de él es injusta siente usted que él es inocente pues hombre yo lo único que puedo decir es que él hacía funciones diplomáticas con el gobierno venezolano pienso que tiene mucho que ver con con pues la forma como él actuó de ayudarle a Venezuela con este bloqueo con la comida pero yo realmente no sé más de ahí pero lo que dicen es que él hizo parte de un entramado corrupto criminal para aprovecharse de la tragedia humanitaria de Venezuela para hacer negocios y para hacer plazo no yo no creo eso usted cree que él es inocente yo creo que no yo no creo jamás yo creo que es inocente y creo además que pues yo lo poco que lo traté es un tipo de muy buenas maneras es un tipo educado este tipo se educó en Alemania pero como que uno vea un tipo corrupto dedicado a robar pues tendría que ser muy bónico lo hace entonces pues porque el primero que se tiene que dar cuenta es él Senadora cuando fue la última vez que usted habló con Aleza y que hablaron la última vez hace mucho tiempo yo no no les puedo decir la fecha pero se puede averiguar ¿saben por qué? porque él tenía como abogado o tiene no sé si todavía de la Espriella y de la Espriella sacó un artículo que a mí me indignó sobremanera donde decía hay que matar a Maduro entonces yo cogí el artículo me fui para Venezuela busqué a una persona del gobierno para que me contactara con Alex y yo llegué me reuní con él y le dije Alex yo quería hablar contigo porque mira este artículo pues esto me parece pues atrabiliario y fuera de eso puede pensar Nicolás que como él es colombiano yo de pronto tengo algo que ver con él yo no tengo ninguna relación con la Espriella ni me interesa así le dije y yo te recomendaría que cambiaras de abogado entonces me dijo no, él es mi amigo él es mi abogado y punto entonces yo le dije eso sí este artículo yo se lo llevo a Nicolás porque yo no quiero dejar ninguna sombra de duda con esto porque amigo mío no puede ser un tipo que diga que maten a Nicolás porque Nicolás más allá de ser el presidente es mi amigo y con él yo establecí una relación muy estrecha de amistad entonces yo por esto no paso esa fue la última vez eso le iba a preguntar ¿qué tan amigas usted de Nicolás Maduro? mucho ¿siguen siendo amigos? sí y lo quiero ¿le ha ido bien? ¿a Maduro siente que le ha ido bien? muy bien pero la crisis humanitaria de Venezuela muchachos ustedes no han ido allá no hablen de lo que no saben vayan a Venezuela y se dan cuenta ha sido capaz Nicolás de mantenerse y sobre todo hay una cosa uno tiene que estar muy loco para creerse presidente pero Venezuela no es una democracia o así lo digo no si hay una democracia porque si hay elecciones hay democracia pero las elecciones allá no son libres son libres son libres y es más yo lo invito a que hable con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Maduro en el tema electoral que es el actual ministro de transporte el actual ministro de transporte ¿ha sido asesor de Nicolás Maduro? asesor de Nicolás Maduro ¿en qué lo ha asesorado? en toda la parte electoral y él ha trabajado estrechamente con ellos Guillermo Reyes Guillermo Reyes ¿hace cuánto? pues yo lo que hace que bueno yo a Guillermo lo conozco hace mucho tiempo pero varias veces en las elecciones yo me encontré con Guillermo allá él asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado ahí pues con asesorándonos en ese tema yo no creo que Guillermo Reyes se preste para que hayan una relación unas elecciones tramposas es más no resiste el más mínimo análisis aquí unas elecciones cuando se las roban desde la registraduría allá es imposible robarse las elecciones imposible ¿cada cuánto habla con Maduro? para que el país tenga más o menos no, yo hace mucho tiempo no hablo con él yo la última vez que hablé con él ¿cuándo fue? ah no yo estuve en un foro en el foro de Sao Paulo el año pasado que fuimos varios colombianos no fui yo la única estuvo también la presidenta de la Comisión Segunda él estuvo ahí intervino nos saludamos y no más pero hablar 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 así no en el partido conservador lo más posible es que no sepan lo de Gerardo lo del ministro de transporte ¿no? ah pues que eso no es un hecho delictivo pero asesorar a Maduro electoralmente justo cuando la comunidad internacional dice que en Venezuela no hay elecciones libres que todo es amañado pero es que yo yo creo que esa narrativa tiene un interés y es de legitimar un gobierno y es quitarle credibilidad porque es bueno yo les digo una cosa a ustedes en Venezuela matan a la oposición la encarcelan a cuando las guarimbas obviamente que metieron a los que estaban a los que propiciaron todos esos asesinatos a usted le parece bueno que un muchacho que va pasando por Chacao porque un negro que lleva una camiseta de Chávez le prenden juego en vivo nombré y eso no lo hizo no lo mandó Maduro lo hizo la gente de la oposición ¿Usted quisiera ver un régimen como el de Venezuela en Colombia? somos muy distintos en términos de lo que significa el Estado y el gobierno que me gustaría a mí que pudiéramos tener un nivel de satisfacción de necesidades como la que tienen allá allá cualquier persona puede ir donde el médico allá la educación es gratuita allá por ejemplo compensan a la gente que no tiene por ejemplo comida a la gente le llegan a través de las acciones comunales que no se llama así pero a través de esas juntas administradoras la gente tiene la capacidad de recibir los recursos en especie o en dinero para solventar las necesidades pero cada país tiene su propia dinámica tiene sus propios retos como los tenemos nosotros aquí a mí que me gustaría que tuviéramos la posibilidad de que el acceso a la educación fuera total que el acceso a la salud fuera total y si eso se da allá y se da allá en otros países pues yo sí quisiera que se llegara allá Senadora usted es una mujer rica ¿Yo? Yo sí rica en sentimientos Incluso habla y se ha especulado mucho que tiene un negocio de una mina en Venezuela ¿Yo? Me das hasta risa No, pero eso ojalá hubieran dicho eso Dijeron fue que yo había matado al dueño de la finca de la mina para quedarme con la mina Por Dios Yo no sé ni siquiera dónde quedan esas minas Yo nunca Yo lo que más conozco de Venezuela es Caracas Maracaibo Táchira No más ¿En Venezuela no tiene negocios? Nunca los he tenido Nunca los he tenido ni me interesan realmente Es que esa no es mi vida Usted ama Colombia a raíz de todo el tema de lo que usted llama persecución y demás ¿No contempló la posibilidad de irse a Venezuela vivir a Venezuela? No Este es mi país Yo viví exiliada en Canadá y eso no lo quiero volver a repetir Ni loca Ni loca Ni loca Ni porque me dijeran que me ponen a vivir como Lady Di Ni loca Yo me quedo aquí con los paracos con los guerrillos con todo lo que tengamos de malo para construir y deconstruir Este es mi país y yo por el país me la juego y yo no quiero ir a vivir a ninguna parte distinta Me parece a veces muy terrible que yo no pueda ir a un sitio que no pueda ir al otro Uno se va acostumbrando como cuando a mí por primera vez me pusieron escorta yo me puse a llorar porque yo no quería tener eso pero yo no he contemplado nunca la posibilidad de irme a vivir a Venezuela ni como dijo en un momento la que era presidenta del Senado que yo tenía ciudadanía venezolana jamás nunca lo he hecho amo a Venezuela la amo profundamente tengo un profundo agradecimiento con ese pueblo y con todos esos gobiernos porque si no hubiera sido por ellos yo creo que el acuerdo de paz con las FARC no se hubiera logrado y sé que están jugando un papel importante también ahora con lo del ELN Senadora a raíz de lo de su hermano usted a veces no teme que pueda con usted ocurrir lo mismo es decir no teme usted por una extradición en su contra No No Primero que todo porque eso no se da por anexión ni porque sea el hermano entonces a mí me toca aquí entonces yo quedo también extraditada eso no es así Primero que yo le he hecho ningún delito que pueda atentar contra el gobierno de los Estados Unidos contra el Estado norteamericano yo no tengo ninguna investigación en ese sentido entonces yo no creo que a uno lo extraditen así porque si yo no tengo temor de ninguna naturaleza y sé que si a mi hermano lo van a a investigar allá pues como lo tienen que estar haciendo pues qué puede decir mi hermano nada Gerardo Reyes el periodista dice que usted también intercedió para que le pagaran un dinero en Venezuela a Ñeñe Hernández ¿Yo? ¿Yo? Está loco a mí me parece sinceramente que a mí sí que me defraudó cada vez más ese tipo de periodismo yo pensaba en estos días quienes son los precursores del periodismo en Colombia Manuel del Socorro Rodríguez y Antonio Nariño precursores del periodismo periodismo que hacían precisamente para concientizar a la gente en su momento de la necesidad de la emancipación y de la necesidad de la independencia y ver esto en lo que ha ido en lo que ha ido decayendo o sea es más importante la chiva es más importante el amarillismo que realmente llegar a profundidad de las cosas que se develan por ejemplo yo no yo creo que la gente se debe preguntar y esta porque no está en la cárcel y esta porque no no tiene investigaciones con todo lo que sale que yo no sé de dónde se las inventan ahora ¿la de Far Política no la tiene? yo tengo la de Far Política una investigación previa están buscando el testimonio de Marlon Marín en la corte para que declare eventualmente su contra que declare ¿qué puede decir Marlon Marín? nada a mí yo a ese tipo lo vi lo conocí cuando estuve en reuniones con Marques para las liberaciones ahí conocí yo el tipo de entrada no me gustó porque no me gusta la gente salamera gente que le dice a uno cosas sin conocerlo me pareció muy desagradable muy y tuve la oportunidad de decírselo a gente muy cercana de Marques y al mismo pero yo con ese tipo lo vería por ahí ah bueno una vez estuvo aquí una vez vino aquí inclusive yo lo recibí de muy mala gana porque yo estaba aquí con Alan Jara y él estaba buscando que lo nombraran en una cosa en el Caquetá de esa cosa de tierra algo así pues entonces él yo lo recibí porque era sobrino de Iván me daba como pena entonces lo recibí la reunión duraría 10 minutos porque yo no tenía nada que hablar con él él le dijo a a a Alan que estaba sentado ahí que pues que él quería ese puesto y que no sé cuánto se fue el tipo y yo le dije vea Alan si usted lo nombra o lo que sea es usted ni tenga en cuenta de que yo lo traje aquí para ayudarle ni nada se metió porque es el sobrino de Iván pero yo no tengo nada que ver con ese señor es más yo le recomiendo que no lo nombre senadora un paréntesis pequeñito escúcheme tiene información de Iván Márquez cómo está él hoy tengo la menor idea ok hablemos de un episodio que el país conoció pero que usted pues no traigo mucho detalle en ese momento ¿qué pasó con los 62 mil dólares en efectivo que usted llevaba en el aeropuerto en Honduras y que le generó una detención de horas ¿qué ocurrió? no eso fue una arbitrariedad que es otra cosa yo llegué al aeropuerto yo venía yo fui a trabajar yo no fui a nada con Xiomara ni con nada de ellos a trabajar aunque ellos ya estaban allá yo creo que ellos sentían como cierto temor porque ya había cambio de gobierno que pronto lo dejaran por fuera yo fui con ellos mismos no fui sola yo fui con ellos y miramos como donde se podía hacer el trabajo lo hicimos yo les dije como yo todavía no era ni senadora ni nada en su momento cuando yo tuve el intercambio de trabajo con ellos pues yo lo que hice fue yo hago este trabajo y este trabajo vale tanto y ya 62 mil dólares sí y cuando nosotros yo estuve allá e inclusive las mujeres de allá aprovecharon porque había una colombiana para que hiciéramos unas conferencias y yo las hice con ellas y luego nos cogió la noche en el hotel porque el hotel el aeropuerto queda muy lejos de Tegucigalpa casi a una hora cogidos de la noche entonces el tipo llegó con la plata yo me la llevé yo dije no yo declaro allá yo declaro en el aeropuerto es pues como lo que mayormente les puedo contar yo fui yo llegué y cuando yo fui a declarar se fue armando un tierrero una cosa que yo no sé ni de dónde salió que yo pues o sea yo estaba muy tranquilamente ustedes creen que yo soy tan boba que me voy a llevar 62 mil dólares en la maleta al escondido y no los voy a declarar cuando yo llevo una maleta de mano yo fui a declarar y cuando yo fui a declarar se fue armando una cosa y es más hay un antecedente ustedes recuerdan que lo mismo le pasó a Celaya a Mel exactamente lo mismo que me pasó a mí exactamente igual y recuperó la plata quién usted los 62 mil dólares los pudo recuperarse yo sé que eso está en trámite yo creo que eso sale bien pero pues eso no es como motivo de mi preocupación eso ya yo dejo que los abogados actúen y no me meto más ¿y por qué no le consignaron eso en una cuenta bancaria? ¿por qué le dieron la plata en efectivo? no me la consignaba porque ellos llegaron a las carreras y yo yo no sé yo como yo no le di eso como nada más listo yo me la llevo y yo la consigno Senadora pero 62 mil dólares es plata ¿todo eso cobra ustedes por una asesoría? eso y más ¿sí? claro yo valgo ¿y en qué consiste la asesoría? es decir ¿en ese caso cuál era? yo hice un ¿y los empresarios eran colombianos? son colombianos y yo cuando a mí me preguntaron yo dije vean me la entrego fulano y fulano y ellos se presentaron inmediatamente inmediatamente dijeron sí nosotros le entregamos la plata la plata salió de tal parte o sea ellos ya siguieron su trámite yo no podía no decir porque yo no tenía por qué esconder nada si eso no era un ilícito si eso no era nada que estuviera por fuera de la ley y yo ya ellos fueron a declarar ahora yo les prometo que cuando eso se termine yo no sé eso en qué va a mí no me han vuelto ni a llamar yo estoy tranquila esperando que eso termine y apenas termine yo les cuento y el tema era es decir hacer el puente con el nuevo gobierno no más que hacer el puente lo que hicimos fue un inventario de por ejemplo a mí me llamaron estos días unas personas con el plan de desarrollo preguntándome en Colombia se puede invertir en el sector del turismo se puede invertir en tal yo llamé al Ministerio de Hacienda y les dije yo lo relaciono porque ya no es lo mismo o sea ya yo soy senadora yo ya no me puedo poner a ejercer ya ningún tipo de negocio no lo hago es más yo tengo mi oficina en Medellín y yo jamás recibo a nadie que tenga que ver con cosas distintas a mi trabajo legislativo pero qué más les puedo decir yo de eso ¿las FARC mataron a Álvaro Gómez Hurtado? pues hombre la información que yo tengo es esa que sí que sí ¿qué pruebas hay de eso? pues la ¿qué más prueba que el testimonio del mismo Carlos Antonio? además de ese testimonio ¿qué más evidencias hay? yo sé lo que yo hasta donde yo sé es eso lo que lo que lo que ellos mismos declararon y que yo insté pues para que lo hicieran no más ¿y por qué se demoraron tanto ellos en aceptar ese magnicidio? esa misma pregunta me la hago yo ¿pero qué cree usted? usted que los conoció es que yo cuando los conocí yo jamás jamás me hubiera imaginado que ellos hubieran asesinado a Álvaro Gómez yo sentí y siento una profunda admiración por Álvaro Gómez Hurtado porque coincidíamos en en lo que él llamaba el acuerdo sobre lo fundamental y en tumbar al régimen y yo estaba de acuerdo con eso ¿y usted en qué momento se entera de que fueron las farlas que asesinaron a Álvaro Gómez? a mí me pide una cita yo tenía un amigo muy querido que trabajé mucho con él que además me dirigió dos campañas mías que era Héctor Moreno se murió hace como ya para dos años y Héctor me llama y me dice Negra yo tengo unos amigos que quieren hablar contigo si tú los puedes recibir pues yo pensé que era yo me imaginaba que era como algún tema de derechos humanos porque él también trabajaba en eso yo ni le pregunté ni nada sino que yo le dije ah bueno diles que yo estoy en tal parte que vayan yo lo recibo con mucho gusto y eso hice y ahí fue donde ellos me contaron eso o sea yo también quedé ¿quiénes fueron esas personas que le contaron? un hombre y una mujer ¿de las FARC? yo no creo no, no ¿y por qué tenían ellos esa información? eso mismo les pregunté yo inclusive información muy certera y hay mucha mucha tela para cortar pero yo después de haber pasado por lo que pasé con la familia del doctor Alvaro Gómez yo no quiero volver a tocar ese tema ¿pero por qué no he ido a la JEP a hablar del tema? a mí ya me llamaron sí pero ya comprensió claro no cuatro veces y contó todo lo que usted sabe claro la última vez estuve con ellos y entre otras cosas fueron muy respetuosos conmigo él decía unas cosas en la radio en los medios y otras cosas ahí fueron muy respetuosos conmigo yo me mantuve yo no tenía por qué inventar una cosa de esas ahora todo ciudadano que tenga conocimiento de una noticia de crímenes tiene la obligación de denunciar yo ante una injusticia de esas no me podía quedar callada y no me quedé callada sobre todo porque primero yo sí lamento profundamente la pérdida de Álvaro Gómez Sultado para este país y fuera de ello porque hombre como mínimo ahí se cometieron injusticias gente detenida sin haber hecho nada iban a detener gente para poderles endilgar el caso del asesinato de Álvaro Gómez yo me tenía por qué quedar callada yo no yo sé que yo me meto en unos líos que no son míos como dice el dicho popular sufre más el velón que el dueño de la olla pero es que aquí es el país es mi país y es sobre todo la verdad usted sabe quién ordenó el asesinato de Álvaro Gómez Sultado le contaron no 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 y por qué por qué lo mataron yo no sé por qué las faras ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez yo no sé yo creo que acuérdense que eso se da en todo ese insuceso del proceso 8000 donde pues contra viento y marea se sostuvo Samper y yo creo que un hecho de esos de todas maneras desestabilizaba no sé cuál sería el motivo real del asesinato de él de Pizarro de Bejarano que ellos mismos dicen que los asesinaron Senadora en una sola palabra rápidamente para describir a unos expresidentes César Gaviria entregó el país Andrés Pastrana no pues yo no sé si él se dio cuenta que era presidente Álvaro Uribe terror Juan Manuel Santos La Paz Iván Duque No Ave María Noé Ave María Gustavo Metro Excelente maravilloso es mi presidente Senadora ¿cómo están sus relaciones con ASFAR? No, yo ya no primero pues porque lo que existe ahora son las disidencias yo realmente no quiero volverme a meter en esos temas Pero ¿cómo es su relación con Timochenko? No, yo con ese señor no me veo nunca me veo con los compañeros en el Senado con esa está muy querida conmigo ¿para qué? la que era esposa de Marulano Sandra muy querida muy especial hemos trabajado temas juntas Imelda Daza es una amiga de toda la vida que quiero y admiro muchísimo conmigo es muy querido este que ¿cómo es? el gordo ¿qué senador? Lo sabe Carlos Antonio me saluda a pesar de que tuvimos ese rifirrafe y todo no con con cariño con respeto ¿pero por qué rompió usted con las FARC? No, yo no rompí con ellos yo lo que pasa es que primero a mí me sacó Santos del acuerdo entonces yo ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Si a mí me hubiera dicho alguien con más anticipación yo ni voy por allá a dar lora pero pero ya ha firmado el acuerdo pues ya de qué FARC se va a hablar y ya ellos siguen en su dinámica yo no tengo nada que ver con ellos porque yo no soy de comunes ni yo hago parte de la Unión Patriótica en este momento pero el resto yo no tengo ¿pero se sintió en su momento maltratada por las FARC o algo? Sí pero eso ya hay que hablar la página ¿Timochenko algún día habló con usted sobre eso? Sí ¿y qué le dijo? me llamó Iván Márquez varias veces yo realmente no quería ir a ninguna reunión acepté por Iván y él me dijo que pues que él me ofrecía disculpas que él tenía claro que se habían portado muy mal conmigo que lo que yo había hecho había sido definitivo para ellos poderse sentar al acuerdo de paz y yo pues lo escuché y le dije yo quiero que le quede claro primero que yo no hice eso por interés que jamás me beneficié de ustedes en absolutamente nada porque antes todo lo contrario ustedes en el Choco me quemaron los votos y y lo que yo hice le hice muy conscientemente de que era muy necesario toda mi vida trabajé por un acuerdo de paz y y lo volvería a hacer si fuese necesario pero hasta ahí él fue el que me llamó me ofreció disculpas y y en estos días yo estaba en donde en estos días allá en la audiencia en el Choco y uno de ellos de comunes que era cuando estaba en las FARC que era guerrillero ahí en el Choco yo lo yo le dije salió muy bien la audiencia te felicito y me dijo eh piedad a usted le debemos mucho a usted el país le debemos y nosotros le debemos mucho a usted eso fue viernes de esta semana eh el país ha sido muy 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 se ha portado muy mal con usted nosotros también pero yo quiero decirle a usted que lo que nosotros hemos logrado se lo debemos a usted eso me lo dijo el viernes su salud como está hoy muy bien muy bien y mejorando en un momento trascendió que su estado de salud era muy delicado eh qué fue lo que tuvo qué diagnóstico tuvo cuál era el tema concurrieron dos cosas la primera es que a mí me había dado esto en Cuba yo fui a un foro aprender un tema sobre el medio ambiente embaradero y yo llegué yo me empecé a sentir mal mal y yo no pude ir bueno finalmente yo perdí el conocimiento me hospitalizaron estuve 15 días hospitalizada y me estaban buscando por el lado de una infección urinaria una infección del riñón resulta bueno eso no fue y dos cosas concluyeron como les dije era una especie de trombosis estomacal lo que me dio por el páncreas y por el otro lado una una un estrés brutal con todo lo que estaba pasando eso eso ya así pues como se dice popularmente me tiró a la lona usted vio la muerte y le temía la muerte no 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 yo tuve episodios muy fuertes porque perdí el conocimiento en varias oportunidades durante lapsos de tiempo largos pero yo dormía como tan plasidamente yo no estaba pensando en que me iba a morir los que estaban haciendo fuerza eran los que estaban despiertos yo no pero si estuve muy muy mal tuve momentos de de lo que se llama memoria disociativa y yo no era muy consciente un día que unos amigos me vinieron y me dijeron negra tú estás mal tú no te das cuenta que que hay momentos como que tú no 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 estás como donde estás pero todo todo era producto del estrés fue fundamentalmente lo que desató todo porque es que hay una cosa muchachos mire mucha gente dice yo quiero tener una finca yo quiero tener tantas casas yo no yo este apartamento se lo cumplí a la tañana hace como 20 y pico de años yo para que necesito más mi casa en Medellín la cumplí hace como 40 y pico de años cuando todavía estaba casada con el papá de mis hijos o sea yo soy como feliz con lo que tengo o sea yo no no esa finca no es mía exactamente pero pues eso es una cosa chiquitica eso no es la finca pues que diga uno yo digo finca una finca por ahí de 200 mil o de 200 hectáreas no esa es una cosa pequeñita de natica y pues que yo ahí me metí un tiempo muy contenta pensando que podía ser productora pero pues yo soy como negaba para esas cosas senora para ir cerrando esta entrevista ¿por qué Ingrid Betancur la critica tanto? hombre yo creo que ella bueno ella no es que haya necesidad de darle mucha manivela ella es un ser mezquino porque yo con Ingrid vea hombre que no lo diga yo que lo diga la mamá es más a la mamá la llaman a declarar y no fue a la corte porque ella sabe todo lo que hicimos todo a ella no le faltó sino venirse a dormir a vivir aquí del todo a donde nos fuimos a donde nos fui yo con la mamá fuimos a Argentina fuimos a Brasil fuimos a Ecuador fuimos a Cuba que puertas yo no toqué la presión es que es que mire es una contradicción si era si había algo que diera rédito era entregar a Ingrid si pensáramos o sea si fuera para pensar en que uno se fuera a beneficiar lo correcto se lo hable lo viable es entreguenme a mí a Ingrid ah juepucha que disparara que me pego yo si de eso se tratara y fue todo lo contrario o sea yo jamás porque entre otras cosas ella era muy amiga de Carlos Castaño y ella me dijo que ella había hablado con él para que me liberaran y Carlos Castaño me dijo a mí que ella era muy amiga de él y entonces yo pues yo no sé si era verdad o era mentira pero eso fue lo que él me dijo a mí entonces yo mínimamente me sentía obligada también a a trabajar por la liberación de Ingrid y hice mucho muchísimo 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 para que para que la entregaran todo el mundo quería que la entregaran yo quería recibirla como lo hice con todos los demás por qué razón iba yo o sea quién me beneficiaba a mí que la dejaran allá guardada o sea díganme realmente entonces ¿por qué ella la critica tanto? ¿por qué ella dice que usted jugaba con los secuestrados? que es una infame es una infame ¿ella es una infame? sí claro porque es que uno no puede decir ese tipo de cosas cuando yo me jugué todo mi prestigio político ahí o sea yo en lugar de tener una estatua tengo una estatua de mierda porque es que yo no he visto una persona que logre la liberación de 42 personas sola sola porque Uribe nos quitó la mediación a Chávez y a mí yo seguí sola Santos inclusive en la primera liberación bombardeó y casi nos dan en el helicóptero ¿en qué íbamos? pregúntenle a Daniel Samper entonces era una cosa una contradicción muy esencial además de no querer liberar unas personas o sea que era porque era yo y entonces ¿por qué no pusieron? no lo hicieron ellos mismos no tenía él como presidente tanto Uribe como él capacidad de hablar con ellos y entreguen la gente tuve que ser yo la que hizo eso lo hice yo lo hice conscientemente ¿ha llorado en los últimos tiempos? llorado 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 yo no es que sea muy chillona llorona no así como que yo eso es un secreto de mi vida personal ¿pero está enamorada? ¿está enamorada? hay que rico cierto ustedes tienen envidio ¿Petro se queda cuatro años o se queda más? se queda cuatro años pero pero pues para poderse quedar más tendría que reformar la constitución ¿y a usted le gustaría que reformara la constitución y que se quedara más tiempo? no yo creo que eso no es necesario no me parece importante porque primero que todo yo creo que si nosotros tenemos un proyecto político afianzado afincado tiene que salir de nosotros mismos la persona que entre precisamente a ocupar ese lugar y a seguir eso sí nosotros sí nos pensamos que hay mucho tiempo defendiendo este proyecto logrando las reformas teniendo un país como les decía yo ahora fraterno un país donde todos podamos convivir inclusive los que no piensan como nosotros y eso sí hace parte de mi tarea o sea yo estoy muy entusiasmada con lo que estamos haciendo yo fui atleta yo fui campeona de los 100 metros planos y Juan Luis de los 400 metros valles entonces yo tengo mucho la disciplina del atletismo y yo ahora estoy en una competencia atlética para que realmente podamos sacar las reformas sobre todo en lo que yo llamo asamblea ciudadana es decir que los que no están en el parlamento los movimientos sociales las organizaciones populares los indígenas los negros los jóvenes todo el mundo se apropie de la reforma los conozca y los pueda defender ¿cómo somos capaces de mantenernos? si lo que decíamos ahora que es una falla comunicacional somos capaces de comunicar todo eso somos capaces de comprometer a la gente pues la gente por sí sola no solamente se va a elegir sino que va a mantener el proyecto hacia adelante y eso es lo que yo quiero pues eso es lo que yo quiero buscar y lo que quiero lograr y en lo que estoy absolutamente comprometida se los digo de todo corazón yo rodeo al presidente yo hago un llamado a la unidad yo hago un llamado a que nosotros no pensemos en que tan bueno que semana me saca si yo me voy contra la ministra de corte eso no le importa a la gente a la gente le importa es que tenga salud y ya y quiere ser presidente usted todavía tiene vigente ese sueño de algún día se postularía en el 2026 a la presidencia yo no sé pero a mí no sé es que este es un país tan difícil pero si puede ser seria candidata presidencial si puedo sí ¿siente que va a poder? es que yo puedo todo ¿sabe por qué? primero porque yo soy genuina segundo porque yo he hecho de la política mi arte de vida mi forma de vivir mi forma de ser mi consigna o sea yo me siento contenta de saber por ejemplo estoy en contra de la base militar en la Gorgona me da mucha pena ese debate se va a hacer porque yo estoy en contra de la base militar segundo vamos a hacer el debate de los medios de comunicación y no es para pegarle a Vicky Dávila ni para pegarle a ese señor Vega ¿cómo es que llama a Gerardo? no sé quién no, 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 no el debate es otro el debate es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con la democracia la responsabilidad que tienen y la obligación de informar la responsabilidad que tienen que tener ¿pero eso podría terminar en una censura a los medios? ¿y podría ser? no, a mí no me vencas con ese cuento de la libertad de prensa que la libertad de prensa no puede ser para desinformar no, yo creo que es más es que yo creo que ese debate es en América Latina venga, pero ese proyecto en el articulado ¿qué propone? ¿cuál proyecto? el que está hablando de los medios de comunicación no es que yo no he presentado ningún proyecto yo lo que voy a hacer es un debate un debate en el Congreso para que hablemos sobre la responsabilidad de los medios de comunicación para que hablemos del papel que juegan los medios de comunicación entre otras cosas el espacio electromagnético del país es de nosotros es de los colombianos y de las colombianas pero lo sustituyan unos cuantos y no pagan y fuera de eso nos persiguen Jessy ya que le tocaba el tema de que si le gustaría ser presidente es cierto que usted alguna vez estuvo donde una pitoniza enviada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro y le confirmaron que usted era presidente eso lo dice Gerardo Reyes en su libro por irresponsable y por ridículo porque es que eso no se le ocurre sino a él como a mandar a mi Hugo Chávez donde una pitoniza o quien o bueno el que me no, no, no eso no es cierto eso es absolutamente falso oiga senadora ya para ir cerrando ¿quién la viste? usted siempre está muy elegante ¿quién está detrás de toda su moda? yo me encanta por ejemplo hoy para esta entrevista con Semana yo yo háblanos de ¿sabe? no, sabe le voy a contar lo siguiente mi papá es negro mi mamá parece alemana entonces nosotros vivíamos en un barrio donde todo el mundo nos señalaba porque éramos los únicos negros y llegaban mis primas del Chocó esas no eran negras esas eran azules y entonces la gente nos tocaba la puerta espanta a la virgen negro ni mi teléfono negro ni no sé qué bueno nos jodían mucho y mi mamá una vez yo llegué llorando de la escuela porque una muchacha me había una niñita me había jalado las trenzas y me había roto el vestido diciéndome negra entonces yo llegué llorando y mi mamá nos reunió a todos y nos dijo el que vuelva aquí a llorar a quejarse porque le dicen negra ustedes son negros partan de ahí ustedes son negros se tienen que sentir orgullosos de serlo y el que venga aquí yo le ajusto entonces pues quien iba a volver a llorar porque le dijeran negro y mi mamá siempre mi papá era una persona que se vestía muy bien era muy elegante olía perfume yo soy igual entonces mi mamá se preocupaba mucho 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 por cómo estábamos nosotros vestidos siempre que teníamos que estar muy limpios porque todo el mundo les dice negros pero si les dicen negros cochinos es lo peor entonces yo me acostumbré desde muy pequeña a ser así vanidosa y mi papá me acostumbró y nos acostumbró yo nunca me acuesto sin saber que me voy a poner al otro día yo sé que me voy a poner al otro día y disfruto con eso yo nunca llego y me levanto ay búsquenme por ejemplo esto yo escogí yo me voy a poner tal cosa de verdad que yo tengo una ropa que compré un vestido que es africano me lo voy a poner y es de diseñador no yo compré la tela en suráfrica y me lo hizo Amelia Toro que yo soy cliente asidua de ella pero dicen que usted es amante de las grandes marcas de chane ¿cuál es la marca favorita? no mi marca favorita son Álvaro Reyes Amelia Toro pues porque es que yo soy una embajadora de la moda colombiana pero dicen que de chanel dicen que marcas internacionales que pues pues yo soy yo uso mucho los mismos zapatos que usa Petro Ferragamo hace por ahí 30 años me encantan me fascinan ¿Luis Vuitton? pues no mucho de pronto ¿qué tendré yo de Luis Vuitton? una cartera si yo entro a su clóset ¿cuántos pares de zapatos? no tengo por qué decirle vestidos no tengo por qué decirle joyas ¿cada cuánto repite? ¿o no repite mucho ropa? no repito mucho joyas porque tengo una cosa y es que como yo no compro ropa esa que se lava una vez y se pierde no yo compro ropa o telas que sé que me van a durar y que me distinguen entonces yo tengo ropa de hace años pero de hace años y yo le digo y le digo a la empleada a mí le digo adivina cuánto tiene este vestido y entonces ella me dice pero hay que cinco años veinte años yo tengo un vestido que es de una seda como de tigre y yo me acuerdo que yo me lo compré porque había no de misanín con el mismo vestido la misma tela la compré en el éxito de Medellín y eso imagínate año 86 y todavía lo tengo ¿y joyas? joyas mira me encantan las joyas oro diamante todo no no me gusta la bisutería yo compro tengo joyas pues imagínate mi papá por ejemplo a mí desde pequeña nos compraba joyas en el Chocó nos traía joyas del Chocó y yo tengo muchas cosas que me regalan los mismos muchachos los hijos y yo pues como las perlas cuando estuve en China turbantes ah no turbantes tengo todo lo que quieras porque yo de una sábana hago un turbante ¿pero siempre andas de turbante? no yo tengo mis trenzas aquí ahora me las pinté ¿cuántos turbantes podría tener el sanador? hay tantos ¿50? ¿100? no es que ya aquí ni me regalen más porque ya no tengo donde meterlos sinceramente muchas veces me regalan otras partes llego yo doctora vea que fulana le mande a decir que le mande un turbante que le regale un turbante entonces yo salí pues ya le muestras a Teresa con una pregunta ¿cuál es el turbante más preciado que tiene? ay no yo no sé tengo no todos me gustan bueno pues senadora Pieda Córdoba gracias por aceptar esta entrevista con Semana donde pudimos conversar sobre todos los temas bueno a ustedes muchas gracias y a todos ustedes gracias por estar conectados sigan con toda la información de Semana TV y con todas las noticias en Semana.com ¡Gracias!